Muchas gracias a todos por estar acá, perdónenme el atraso en el comienzo de la presentación. Estamos muy contentos de tenernos acá en nuestra casa, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, en el contexto del Magisterio de Arquitectura del Paisaje. Nos parece que es muy interesante poder impular investigaciones y proyectos desarrollados desde la Fundación de Cerro Isla, donde tenemos a la Escuela de Arquitectura, como coordinadora, y su relación con las investigaciones que desarrollamos dentro del Magisterio. Creemos que además es muy importante poder generar este tipo de discusiones que de alguna manera construyen paisaje, construyen teoría de paisaje, construyen además proyectos, y estamos muy expectantes a lo que David nos va a contar hoy día, y los voy a dejar además con unas pequeñas palabras de salud de nuestro director, el director de la Universidad. Ah, cortito. Súper cortito. Súper cortito. Bienvenido a todas y a todos. Quiero simplemente saludar esta universidad, además de la participación de distintas entidades, de mucha roquilla, la roca de Fede, que siempre ha estado involucrada fuertemente en vincular, pero lo más importante es saludar a David, nuestro invitado. Bueno, para nosotros es realmente un placer que el Magisterio no solamente expanda su iniciativa, sino que cree redes con otras instituciones, tanto fundaciones, obviamente el GST, el Acuerdo de Salud, por lo cual me lo agradece que esté presente, y lo que espero es que siempre haya estado presente en la agenda. ¿Por qué? Porque para la escuela expandir sus áreas temáticas fundamental y probablemente en el área de arquitectura en el país es que es una de las áreas más innovadoras que se sirve disciplinarmente con muchos temas, con temas vinculados con la organización urbana, con la relación con las comunidades, con la ecología, claramente con el cambio climático, la crisis es más importante que estamos hoy día, y en ese sentido no es solamente un tema disciplinar de arquitectura y empresaje, sino que permite también conquistar y vincularse con otras áreas de la escuela de arquitectura, y por lo tanto expandir también nuestra capacidad de servir y aportar probablemente a los otros archivos más importantes que tenemos aquí. Así que muchas gracias a todos y a este ser, y un gusto que estén invitados a marcarles este. Gracias. Gracias. Mi nombre es Marcela Ritteria y siempre hemos apoyado especialmente a Catalina como exalumna de Harvard, de la Escuela de Diseño. Yo soy la directora ejecutiva de la oficina Harvard en Chile, para los que no saben, hay una oficina de Harvard acá en Chile, que tiene como propósito establecer un vínculo fuerte de discusión y de excelencia académica entre Chile y la región, y Harvard y viceversa. Y esto lo hacemos apoyando a los profesores, a los estudiantes que vienen de Harvard acá a Chile, que se convierten en los embajadores después de Latinoamérica, por su experiencia, que viven acá con nosotros. Y tratamos de defender el mundo académico de los profesores de Harvard, meterlos dentro de las agendas y datos diputados que estamos viviendo en Latinoamérica, y hacerlos parte de un diálogo que sea transversal, que sea de aprendizaje mutuo entre los profesores de aquí y los profesores de Harvard. Eso para nosotros es un placer conocer, porque eso también nos pasa, conocemos a los profesores llegando a Chile, e involucrarnos más en nuestro centro. Yo soy parte de la oficina del Baker Rockefeller Center, por Latinoamérica Studies, que lo que hace Harvard es unir a todas las escuelas bajo un solo propósito, y este es la latinoamericanización de Harvard con los profesores, y unirlos a todos en temas globales que afectan a la vagina. Entonces, el tema de conservación de medio ambiente ha estado siempre presente, hemos apoyado siempre a los ciudadanos también, que también es exalumno. Vamos a seguir pensando en temas de cambio climático, ahora que se acaba de formar un centro en Harvard, y acá lo que queremos es apoyar a Iber y a Catalina, y ver qué se puede hacer para traer la naturaleza a la ciudad, a la ciudad, a la naturaleza, que es el concepto de los cerros de Iber y Catalina, de verdad que yo admiro un montón el trabajo, tu compromiso, para que salga adelante la sociedad, tenga acceso a la naturaleza de una manera libre, que es lo que estamos transformando, y que eso hace bien a pensar. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Sabemos que después de la pandemia se hace cada más difícil tener estas instancias presenciales, y agradecemos mucho a los que se dieron el tiempo de estar acá con nosotros y a conocer el trabajo que está haciendo Dalí. Un poco para contarles brevemente lo que vamos a hacer hoy día. Hay un primer bloque donde vamos a presentar muy brevemente dos investigaciones que hemos estado desarrollando en los últimos años, una está más enfocada en la planificación ecológica y la adición de la subada desde una repetida XL que le pusimos, y de ahí pasaremos a una segunda investigación que se enfoca también en cómo ciertas piezas dentro de esta planificación pueden ser parte de este desarrollo y buscan cómo transformar estas piezas para nosotros ser desarrolladas y cómo ser desarrolladas se pueden transformar finalmente en un parque naturales rurales. Esa es la escala X, esa. Entonces finalmente las dos están en un ruquito de limpiadas. De ahí habrá un breve café que se va a hacer en el primer piso porque estamos también lanzando desde la Fundación un visor que está en la página web de CDEUS y de la página de la Fundación que muestran los cerros Islán y del Nacional y también este hermoso atlas de los cerros que desarrollamos y, no, muchos lanzamientos, unos afiches que están relacionados a otro proyecto que no vamos a hablar de hoy día pero sí pueden ver el trabajo final que está expuesto en el primer piso. Y, de ahí viene en el segundo bloque, Máscachala Magistral, que es de David, que se tiene muy interesante para que no se vayan. Y, nada, es finalmente una pequeña discusión. Y también vamos a tener invitada especial a Sonia Reyes que estuvo trabajando con nosotros en estas investigaciones pero actualmente está de serenio ambiente. Sonia Reyes que va a estar comentando en el primer bloque. Bueno, entrando un poco más de lleno. Este es un proyecto que busca contribuir en la planificación ecológica en las ciudades de Chile, identificándolos a los islas como parques naturales urbanos y como piezas claves para poder generar un sistema de conexión. ¿Ya? Y la propuesta que hoy vamos a enfocarnos específicamente en la ciudad de Concepción. Esta es como una segunda versión, ¿no es cierto? Esta es una primera versión que fue específicamente la región metropolitana. Y en esta segunda instancia nos enfocamos en la ciudad de Concepción. ¿Ya? Bueno, y comentar que es un proyecto que está financiado por Fundar y que está aquí con un gran apoyo del Daily Book of Fellows for Latin American Studies, gracias a Marcela. Y organizado por la Fundación Cerro Isla, el Magister del Mapa y también con el apoyo de Harvard y OCU. Ah, ya, también comentar que lo muy importante que dentro de los participantes de la investigación son un equipo interdisciplinario. Estamos, bueno, Carola, que viene del área de la arquitectura, pero también del urbanismo. Sonia, Francisco, que no estaba presente porque está en Concepción, estuvo haciendo un poco un evento con Darío Ferón Concepción, viene del área de la geografía y de la biología. También estuvo Ricardo Turfelo, haciendo el levantamiento de todos los ciudadanos. Y Anita Ritzbeitia, que ella también viene del área de arquitectura al paisaje como yo y y era directora del jefe del programa de arquitectura al paisaje de Harvard. Bueno, entrando un poquito más de lleno, nosotros, para poder entrar en esta investigación, nos pusimos un primer objetivo, que fue profundizar en el desarrollo e implementación de una planificación ecológica para las ciudades chilenas, basado en la valorización del patrimonio natural y su funcionalidad en el contexto urbano. Y de esta manera, buscan cómo evolucionar desde unos territorios que están fragmentados a boda de conectarlo, y reconociendo estos cerroelos como piezas claves y generando articulación entre ellos para mejorar la planificación urbana. Para ello, realmente tenemos ciertos objetivos específicos, que fueron un poco las actividades más importantes que realizamos en la investigación. Primero, hicimos un levantamiento de los cerro Islas a nivel nacional, ¿ya? Pero un poco para limitar la investigación, nos dejamos solamente en las capitales regionales de Chile. Y decidimos poder, para describir un poco el material que estábamos levantando, que finalmente son puras tablas de cerro, que es muy duro, lo transformamos en algo gráfico que pudiese llegar a más personas, ¿ya? Y para así mostrar el potencial de los cerros. Después, aplicamos el enfoque de la planificación ecológica en la ciudad de Concepción y mediante el reconocimiento del Museo Ecológico Urbano para contribuir a los servicios de planificación territorial. Bueno, y finalmente, ha sido esencial durante todo este tiempo discutir con actores claves y una de estas instancias hoy en día, donde invitamos a un invitado internacional para poder ir como limpiando lo que se está haciendo con la academia y en otras instancias también invitamos a gente de distintos gobiernos para poder llevarlo de la academia también a la práctica. Ahora les voy a contar brevemente lo del catastro. Primero para esto decimos, bueno, nos preguntamos, ¿qué es un cerro hígado? Y de ahí, tomamos distintas definiciones y llegamos a esta que está acá, editada, y que es una elevación local de la superficie terrestre aislada en una planicie dominada por cursos antrópicos donde la urbanización tiene un rol preponderante. Es decir, tomamos solamente los cerros que están en contacto con la zona urbana. Por ejemplo, en Santiago, dentro de la región metropolitana, nosotros identificamos 26 cerros aproximadamente, pero en la región hay cerca de 62, ¿ya? Pero nosotros solamente nos enfocamos en estas capitales regionales en los cerros que están en contacto con el área urbana. De ahí nos dimos cuenta que había distintos tipos de tipología en los cerros. Primero están los cerros y las urbanos que están ubicados en su totalidad dentro de la área urbana. Y en este caso, por ejemplo, no sé, me imagino que acá son todos de la región metropolitana, no sé, el cerro Calán, el cerro Renca, el cerro de Imel, están todos como insectos dentro de la área urbana. Pero también existen cerros que están en los bordes, ¿ya? Como el caso del cerro Vallibre, el cerro Amapola, el cerro Chiquén, ¿ya? Y hay otra tipología, una última tipología, que son los cerros que están todavía agarrados como del cordón corillera, ¿ya? Y ese es como en el caso, por ejemplo, del cerro 18. Y teniendo estas tipologías de definición, llegamos a que existen 75 cerros de isla, en 12 capitales regionales, y que 19 son cerros de la tipología linkeados al cordón corillera, ¿no? 32 de la tipología como cerro Hilo Urbano dentro de la área urbana, y 24 están como en los bordes. También nos dimos cuenta que en la zona norte hay 23, que en la zona centro hay 28, y en la zona sur hay 24. Y que, bueno, como pueden ver, donde hay más, en la zona centro, que eso es porque es donde Santiago tiene una gran cantidad de cerro Hilo Urbano, versus otras ciudades a lo largo de Chile. Y aquí destacamos tres ciudades, que justo calza con el norte centro-sub, que tienen la mayor cantidad de cerros, en el norte hay 7, en Santiago hay 24, y en Concepción hay 20. Entonces entre Concepción y Santiago están casi igual. Y de ahí generamos este Atlas, que ya tengo acá, que lo pueden ver después en el Ko-Fi, que muestra las características de toda la información que levantamos de los cerros Hilo Urbano. Y nos dimos cuenta, no sé, como acá pueden ver, en este caso son los cerros que están en Copiapó. Hay cerros, por ejemplo, el de arriba, está como casi tocando el área urbana, que no tiene ningún tipo de regulación de la normativa asociada a la ciudad de Copiapó. En el caso de abajo, el cerro abajo, que es el cerro La Cruz, la normativa no tiene ninguna relación con la geografía del cerro. También tiene zonificaciones donde se puede construir el cerro. Entonces, nada, no es muy potente la normativa en relación a la zonificación o a la geografía de los cerros. Después seguimos, por ejemplo, en el sector centro de la región metropolitana, Santiago, el caso de arriba, el parque metropolitano, ese es el que tiene la Virgen, que es el novia. Y como pueden ver, tiene una relación, o sea, por un lado, está muy rodeado por distintas zonificaciones, también tiene distintas regulaciones, a pesar de que está en Santiago, que existe una normativa más clara. En el caso de abajo, que es el cerro Calán, está asociado como en un contexto totalmente distinto, donde es más habitacional, tiene solamente dos tipos de tecnología. Entonces, como que, finalmente, toda esta información, o también, nos dimos cuenta que muchos cerros tenían edificaciones o construcciones desde cruces de plantena, no sé, los tanques de agua, algunas casas que no sabemos por qué. Entonces, toda esa información, nos fuimos dando cuenta que hace que un cerro, o su transformación a parque urbano, sea más compleja o no. Acá hay algunas imágenes de algunos cerros. Es el cerro Calán, por ejemplo. Y también, los cerros de Renca, o sea, por un lado está Quilicura, por otro lado está Renca, la normativa, también están divididos por los propietarios, que es algo también suelo. Esa fue un levantamiento que no hicimos, porque es muy complejo, pero lo estamos haciendo desde ahora las fundaciones. Y lo que sí, se va por la montaña. De ahí viene el cerro Chena, y bueno, estas distintas quemaciones mandando las distintas complejidades de los cerros. Esa es un sendero en los cerros de Renca, que se inauguró hace, no sé, unos cinco años, para llegar a la cueva Dominillo. Acá, cerro Cisna. Acá otros cerros que están en el zona, en Concepción. Donde finalmente nos dimos cuenta que la mayoría de los cerros en Concepción están plantados por forestaciones, por la industria forestal de la zona. O muchos tienen normativas de construcción. O sea, por lo menos en Santiago, a pesar de que tal vez no todos los cerros tienen la normativa como cerro y la retienen una puntita arriba, en el caso de Concepción, hay algunos como estos que no, nada. solamente están protegidos como las fiegradas. ¿Ya? Entonces también se hace mucho más complejo su recuperación. Y el otro cerro en Concepción. Y acá un poco en relación a... hay otro tipo de información que levantamos que Carolina va a comentar. Bueno, un poco las imágenes que mostraba Catalina recién sobre estos cerros, ¿no es cierto? Estas fichas que se hicieron, y creo que obviamente tuvo un tratamiento así bien, te digo eso, es decir, de fotografía aérea, para ver qué tipo de edificación o qué nivel de antropización tenían estos cerros. ¿Ya? En el sentido de que, por un lado, se levantó la cobertura vegetal, que es el primer gráfico que aparece al lado izquierdo, donde las distintas barras de colores de alguna forma demuestran, o nos cuentan, qué cobertura existe. Mientras en el norte hay una cobertura bastante desértica, muy a ras del suelo, en la zona centro se ve que hay mucho cultivo, y en la zona sur, que sería el color verde, que sale una presencia mayor de orgullo natural. Eso es como lo que caracteriza bien generalmente así las grandes manchas que vemos de la proporción de cada una de estas balas. Luego, el segundo gráfico, lo que contrapone son tres cosas. Por un lado, tiene que ver con la cantidad de cobertura vegetal de manera visible. Luego, la línea naranja tiene que ver con la densidad comunal, y ahí fue un súper estricto de medir la densidad de la comuna en la cual estaba insertar cerro. Y lo último tiene que ver con la barrita negra, como el grado de antropización o la hemerombia, que le llaman, de cada uno de estos cerros. ¿Cuán afectado estaba o no por la actividad humana? En ese punto me quiero detener, porque de alguna manera estas mismas fotos que mostraba Catalina donde se veían senderos, algunos recreativos, otros no, mucha instalación sanitaria, de telecomunicación, y que en el fondo si el juego empieza en la eventualidad de que estos cerros pudieran ser parte en un lugar de esparcimiento, ¿no es cierto? O un parque urbano. Hay que entender qué es lo que sucede hoy día y qué uso le está dando la gente, cómo se ha ido apropiando. Y en ese sentido, estos pequeños rastros son los que nos iban dando aviso de aquello. Y había muchos senderos que eran bien funcionales, que en realidad tenían que ver con la posibilidad de un camión de poder llegar a la torre de alta tensión para hacer los mantenimientos, ¿no es cierto? Había muchas torres de telecomunicación. Entonces, hicimos, con esa información, que como le digo, fue muy minuciosa de realmente ver qué había sobre cada punto de cerro. Se levantaron aspectos como si en los cerros había algún tipo de sendero, si había algún elemento de patrimonio. Ojo que en el norte, a pesar de que, y quizás por eso también éramos visible, en la foto, había una vegetación muy deséptica y de alguna forma no era tan visible, sí había rastros de pueblos originarios. Ya algunos... ¿Pareunipos? No, no. ¿Pareunipos? O sea, dibujos en el fondo. Ya había, bueno, hay lugares donde había también cosas religiosas, algunas cruces, algunos pequeños templos, a veces en los pies del monte, en el norte, más en la zona centro. Mucha infraestructura sanitaria. Y con eso quiero decir sobre todo tanques de agua, que en el fondo necesitan una altura, ¿no es cierto?, para poder proporcionar la presión para alimentar a la trama urbana adyacente. Torres de telecomunicación que por el tema de altura necesitan estar ahí y tramas de torres de alta tensión, ¿ya? Que atravesaban, qué sé yo, comunes, etc. Entonces, como bien en conclusión, voy a acercarme un poco, no sé cómo. En la zona norte, el 34% de los cerros tiene algún tipo de infraestructura o equipamiento, ¿ya? Y eso es un número bastante grande, dentro de los cuales lo que prevalece es el tema de la energía y las telecomunicaciones. Era muy visible en el norte eso, ¿ya? Versus en la zona centro, donde se concentraba más bien infraestructura que tenía que ver con, perdón, sí, con energía y telecomunicaciones también y en la zona sur vemos que había un 75% que presentaba infraestructura de equipamiento de los cuales el 50% y este era un número bien importante presentaba equipamiento urbano, ¿ya? Y cuando hablamos de equipamiento urbano son realmente programas, o sea, escuelas, cosas de la salud, había incluso temas militares, digamos, de regimiento, etc. Entonces, veíamos que en la zona sur los cerros, quizás con la forma en la que estaban insertas o los usos no tan controlados, como decía Catalina, se empezaba a haber una incorporación de esta falda de cerro muchas veces a la trama urbana, ¿ya? Entonces, quizás ahí también haya algo que uno podría pensar que tiene su parte buena, obviamente hay un riesgo y una amenaza en eso de empezar a ser usado y consumido por programas, digamos, de la ciudadanía, pero por otro lado la gente lo considera parte de la trama urbana y no, ¿no es cierto?, un basural o un pozo de árido o una cantera como en muchos lugares se empiezan a considerar esto, ¿sierto? Entonces, un poco yendo ya a nuestro caso estudio que tiene que ver con Concepción, donde, como decía Catalina, se concentra mucha afrontación forestal, pero también empezaba a haber esta condición más del sur que tiene que ver con cerros que están más, se puede decir, equipados ya. Entonces, de alguna forma esa fue nuestra puerta de entrada, pero sinceramente al entrar allá al paisaje, ¿no es cierto?, de Concepción del área metropolitana nos dimos cuenta que había un paisaje muy complejo, o sea que este de los cerros era como un dato pero que nos permitió llegar de alguna manera a otra información. En los casos de estudios que hemos realizado que hasta ahora son dos, Santiago, el área metropolitana y ahora el área metropolitana y Concepción, hemos mirado siempre tres escalas, ¿ya? un poco para entender escalas, cómo esta trama urbana se inserta dentro de una escala mayor que tiene que ver con una estructura un poco más de la naturaleza, ecológica, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del área ya macro-regional, podríamos ver que el elemento protagónico sin lugar a dudas y en el nombre de la región también es el río Bío-Bío, ¿ya? Entonces, en la cuenca del Bío-Bío la que realmente dibuja a escala macro-regional las relaciones naturales donde esta ciudad se inserta. En realidad, no solo esta ciudad, sino esta ciudad y una serie de pequeños asentamientos que hoy día son parte del área metropolitana que es lo que son las manchitas negras que se ven ahí. Entonces, hay una relación muy fuerte y eso es algo que no tenemos en la región metropolitana que es un elemento que en este caso es el río que va desde la cordillera hasta el... ¿ya? Nosotros en la región metropolitana independiente o sea, por razones administrativas no tenemos eso. Si lo miramos desde el punto de vista ecológico, si tenemos obviamente esa relación no se está con el río Mayro. Pero en Concepción también hay un valor ahí que desde el punto de vista administrativo existe esa extensión. Luego, si miramos ya a una escala que le llamamos más regional, vemos que de nuevo el río Bío-Bío sigue siendo el elemento protagónico y vemos un montón de actividades de ese color medio laranjito que se ve actividad forestal o sea, es una de las bases económicas de la región y también vemos una forma de insertarse de la trama urbana que es la mancha gris grande que se ve ahí que uno se queda como pensando porque está en algo que para los entendidos en temas hidrológicos es evidentemente el venta del río ¿no es cierto? entonces a pesar de que el río tiene su desembocadura ahí bastante como torcida al sur de la ciudad uno ve que la ciudad es tan largo que uno así como con su bolita cristiana uno podría decir que ese debe ser el llamo de inundación ¿cierto? y ciertamente es así como voy a mostrar en diapositivas que viene más adelante de cualquier forma vemos que hay remanentes naturales algunas manchas bastante grandes ahí cerca justamente de la ciudad de Concepción y se entremezcla bastante sobre todo en la cordillera en la huelbuta lo que sería remanentes de bosque natural con esta cosa muy invasiva que es la plantación forestal si después vamos ya a lo que es propiamente la escala urbana vemos un paisaje muy interesante en el marido que se concentra más en la trama urbana que tiene que ver con este llano ¿no es cierto? que está con varios elementos de agua que son humedales pequeños esteles y pequeños ríos que de alguna forma validan ¿no es cierto? esta idea de que la ciudad se emplazó en lo que fue y es digamos que si hablamos en los milenios va a seguir siendo el llano de la ciudad de la ciudad de este río y vemos que en la trama urbana quedan algunos remanentes de aquello pero también ojo quedan estas manchitas que se ven que son los cerros islas que son muchos y que tienen que ver con esta misma idea del delta de alguna manera son cerros que alguna vez estuvieron bajo el nivel del mar y que eran realmente islas y luego por los cambios de nivel del mar y los otros cambios que les voy a explicar han ido apareciendo y identificados insectos en la trama urbana junto con los cuerpos de agua que son humedales entonces si no tuviera que decir a escala urbana cuáles son los valores naturales que hay que proteger y ojalá conectar de una forma más coherente son humedales y cerros lindas entonces ese fue nuestro gran descubrimiento que de alguna forma nosotros nos acercamos a Concepción por la cantidad de cerros lindas que tenía que era nuestro tema ¿no es cierto? y nos encontramos con este otro asunto que de alguna manera no podíamos dejar de ver porque estaban totalmente conectados por la razón ¿no es cierto? de pertenecer ambos ser el resultado de un paisaje muy, muy dinámico y que si uno mira digamos seis mil años antes era el lugar por donde el río Bío Bío salía y de alguna forma su desembocadura cambió y es probable que vuelva a cambiar también el nivel del mar ha variado también han habido eventos y eventos súper importantes que tienen que ver con erupciones de volcanes que han agostado muchas cenizas y que han transformado por lo tanto este llano que hoy día les ha habitado en un suelo muy complejo pero también desde el punto de vista de lo orgánico digamos muy valioso porque trae un montón de fósforo y otras cosas que vienen justamente de la ceniza que trae estas erupciones que han realmente repletado antes de que estuviera habitado ¿no es cierto? este llano y asimismo también han habido eventos sísmicos que también han hecho que hay un montón de sedimentos que se arrastran hasta llanuras entonces tenemos ahí hay un tercer elemento que tiene que ver con las direcciones del viento al estar tan cerca de la costa que también ha ido como peinando este delta y eso es algo que uno podría dar mucho miedo lo siento si me cambio de ciudad me tiro o pensar en cómo nos adaptamos a ese cambio cómo vivimos y cómo de alguna forma diseñamos o transformamos gradualmente una ciudad con espacios que van a ir recibiendo esos cambios y de alguna forma literalmente absorbiendo esos cambios no prefiero solo absorber algo sino absorber ciertos movimientos bueno desde la perspectiva ya como de los antecedentes urbanos como podría decir ya eso es casi la historia no sé esto geológica o hidrológica de sedenta pero también hay antecedentes ¿no es cierto? la área metropolitana es uno de los conglomerados urbanos más grandes de Chile entonces también otra razón para mirar con alto cuidado este paisaje tan dinámico pero donde además vive una de las no sé si la segunda o la tercera población más grande de Chile hoy día tiene un millón de habitantes guardamos que sea claro la segunda o tercera ciudad más grande pero la otra más grande son vosotros que es ocho millones entonces es alta la diferencia también ¿no es cierto? pero igual el 97% de su población vive en ciudades o en asentamientos urbanos que no son solamente Concepción sino también estos pequeños asentamientos este desarrollo urbano ha estado asociado claramente a temas industriales ya el posicionamiento de un puerto y otras relacionadas al tema de la industria casero y otras de la pesca etcétera han hecho que claramente esto sea un atractor de población asimismo ha habido una expansión desde la franja costera en la ribera hacia el interior y también ha sido bien poco planificada esa forma de urbanizar bueno en Santiago también pasó un momento ¿no es cierto? esto de la que se llama la operación sitio que cuando hubo el gran boom del desarrollo industrial en las ciudades más grandes hubo mucha migración campo-ciudad y por lo tanto se tendió a parcelar de forma muy rápida el terreno sin mucha granificación hay una tasa de crecimiento anual de 224 hectáreas al año y una organización que ha sido a costa de elementos naturales humedales hacia donde crece Concepción hacia estos remanentes que han quedado insectos en el interior cosa que hay que ponerle alta atención por lo que estábamos hablando de este paisaje dinámico es decir tanto esos humedales como esos cerros podrían dejar de ser lo uno o lo otro quizás en el próximo siglo y eso ha traído consecuencias en esto que les muestro acá una imagen aérea que muestra el insecto en verde como todo lo que es la trama digamos verde versus una mancha gris oscura que es la trama urbana y vemos como en cuando serían esos 30 años realmente ha dejado de casi existir todo lo que son estos remanentes verdes en este llano de inundación en este delta que es el lugar que nos convoca y donde justamente está este paisaje tan delicado que había que cuidar super en los sumed hoy día Concepción tiene la venta britán 3,15 metros cuadrados de áreas verdes por habitante 23,2% de ellas tiene una accesibilidad de áreas verdes que estén a 0,5 perdón de tamaños que son superiores a 0,5 hectáreas y se ha certificado un 11% de la cobertura vegetal mucha de ellas ha sido reemplazada por otra cobertura vegetal pero que son las plantaciones forestales también o sea hay una urbanización y las plantaciones forestales que venían avanzando consumiendo estos remanentes por lo tanto nosotros como equipo de investigación pensamos en proponer igual como lo hicimos con la región metropolitana de Santiago un mosaico con el tipo urbano para concepción porque hablamos de mosaico en el sentido de que es una propuesta que se compone de elementos que no es una planificación absoluta y total de cada milímetro que sabemos que no es factible por razones de propiedad privada y regulación pero sí propuesta de ciertos fragmentos que entre sí logran armar una estructura ecológica resiliente cuando uno habla de planificación ecológica es muy importante entender que hay ciertos principios rectores y esos principios a su vez se componen por objetivos menores no los voy a leer pero nosotros como equipo siempre hemos visto que en el fondo hay algunos de estos principios que se acercan más a los intereses digamos de la naturaleza o a la ecología ¿no es cierto? versus otros que están como en el extremo derecho que tienen que ver con los intereses ¿no es cierto? de la sociedad ciertas necesidades que tenemos nosotros productivas sobre todo desde calidad de vida que también las hacemos prevalecer en nuestro instrumento de planificación sin embargo si me va desde la mirada de la ecología hasta la mirada del urbanismo podría decir esto con la naturaleza y la sociedad hay un punto de convergencia en estos principios también que nosotros lo entendemos como la incorporación y para esa incorporación claramente se requiere una mirada muy interdisciplinaria que de alguna forma lo que decíamos al principio se ha tratado de introducir en las escuelas de arquitectura y sobre todo en esta ¿no es cierto? en la última década quizás de manera bastante fuerte en el caso del área metropolitana de concepción el mosaico ecológico se compone de varias capas a las cuales nosotros le asignamos de manera bastante consciente lo que se llama servicios ecosistémicos ¿ya? me imagino que varios de todos están familiarizados con el término y tienen que ver con la capacidad de provisión de servicios que ayudan no solamente a los otros seres vivos de lo que llamamos la naturaleza sino a nosotros mismos también porque nos cuesta acordarnos que somos parte de esa ecología y por lo tanto muchos de esos servicios ecosistémicos tienen que ver con ¿no es cierto? controlar la temperatura la limpieza del aire proveer alimento ¿ya? todos esos son servicios ecosistémicos y las distintas capas que nosotros fuimos como detectando en este mosaico que están conformados por estas piezas entre los cuales claramente están los humedades los cerros Vila ¿no es cierto? fuimos asignándole estos distintos servicios ecosistémicos y de alguna manera buscando cuáles remanentes eran posibles de conectar entre ellos qué elementos que a veces eran muy urbanos como las vías arboladas etcétera podrían ser o no parte de esta red ¿ya? para que de alguna manera hubiese esta lógica asimismo y solo como un referente para que entiendan que es decir como un modo superante de nuestro equipo de investigación se hizo con el área metropolitana de Santiago ya acá en el cuadro es un poco distinto ¿no es cierto? nuestra área metropolitana es mayor también y donde también estas distintas capas se detectan cuáles son sus servicios ecosistémicos y cómo para asegurar la provisión de estos servicios es importante no solo conservar esas capas sino estimular ciertas conexiones entre ellas y asegurarlas de alguna manera en el caso de Concepción veíamos que uno de los desafíos más importantes era justamente la conectividad porque esta mancha urbana que es eso que dice que se ve ahí tiende a ir consumiendo ¿no es cierto? y separando estos remanentes que están más bien en los bordes pero curiosamente en el centro que es donde está el área urbana es lo que podríamos entender como un área más dinámica desde el punto de vista ¿no es cierto? de la naturaleza y de lo que podrá suceder incluso con el cambio climático de forma más evidente ¿no es cierto? en los próximos décadas siglos por lo tanto no solo entender que cada uno de estos elementos provee de servicios ecosistémicos sino que cumple un rol en una estructura y cuando hablamos de rol nosotros detectamos o definimos ¿no es cierto? y esto basado en alguna literatura que existe hoy día sobre todo en la parte de que tiene que ver con la idea de los núcleos ya que son elementos mayores donde se concentra una biodiversidad importante los nodos que son elementos a veces muy pequeños y puntuales pero que cumplen un rol ¿no es cierto? de poder ir conectando porque recordemos que no todas las conexiones ocurren de manera superficial es decir a nivel de lo que uno puede ver algunas de estas conexiones ocurren de forma subterránea y otras aéreas por insectos aves etcétera incluso los vientos que hacen que las semillas a veces vuelen de un lado a otro entonces tener localizados estos nodos es muy importante y elementos conectores donde claramente los cursos de agua sin lugar a duda son los más importantes y los que hay que tratar de conservar evitar el tema de la canalización ¿no es cierto? tratar de que esos cursos realmente acarrean todo lo que ellos acarrean de forma natural que es información biológica pero también nutrientes y otras cosas entonces de alguna manera entender cómo esta superposición ¿no es cierto? con estos distintos elementos que cada uno de ellos tiene por un lado servicios ecosistémicos que proveen pero por otro lado cumplen un rol en esta estructura ¿no es cierto? es muy importante desde el punto de vista de lo que es la planificación ecológica sin embargo ¿no es cierto? si queda con la pregunta imagino acá estudiantes o gente que está haciendo su curso en temas de paisaje donde uno dice pero ¿cómo se hacen esos proyectos? ¿no es cierto? ¿cómo voy yo a la municipalidad o cómo organizo la comunidad para proteger o no o para transformar un cierto lugar? y ahí nosotros proponemos una cosa que le llamamos la gradiente de las acciones ya que tienen que ver con la planificación ecológica entonces es importante entender que no todo es preservar por decir un extremo que sería como lo que es propio a lo mejor cuando uno mira la naturaleza sobre todo en las partes nacionales y acá uno casi tiene que entrar sin zapatos ¿no es cierto? versus la transformación del espacio que es lo que los estudiantes de arquitectura nos enseñan del primer año pero nos meten en la cabeza porque eso es lo que nosotros hacemos y estamos viendo diseñar para transformar pero entre ese extremo de la preservación y la transformación nosotros vemos una serie de acciones que son obviamente desde algo más conservador de la naturaleza hasta cosas que tienen que ver con rehabilitar proteger o miren esto disminuir el impacto es algo que también creo en la escuela de arquitectura si se ha metido bastante incluso en la arquitectura más dura uno ya no se le ocurre proponer un proyecto que no tiene como objetivo reducir el impacto y en ese sentido nosotros vemos que hoy día en Chile al menos en lo que nos toca a nosotros la planificación urbana y las normas se concentran casi siempre en este extremo ¿no es cierto? de la preservación y la conservación entonces hay una idea como de que si algo tiene un valor entonces ojalá nadie entre y lo mantengamos lo más puro no sé si eso existe dentro de lo posible versus las escuelas de arquitectura o las que nosotros nos dedicamos donde nos dedicamos sobre todo a transformar y en los últimos años más fuertemente a aminorar o disminuir el impacto posible que tengan esas transformaciones ¿no es cierto? y con esto termino hay una gran distancia en esta gradiente que nos queremos cubrir y la invitación un poco después de este trabajo es decir bueno acá estamos todos invitados y hay muchas profesiones que estamos invitados y es una súper buena noticia porque a veces los arquitectos los diseñadores se quejan por falta de trabajo o no hay suficientes proyectos pero el problema es que si ampliamos el beneficio que se ampliamos ese abanico y decimos que en realidad nuestros proyectos pueden abarcar estas otras partes de la gradiente digamos que se multiplican ya esas oportunidades de trabajo y eso es súper gratificante porque digamos nuestra capacidad de diseño se involucra con acciones que son más complejas y más diversas eso muchas gracias aplausos gracias muchas gracias por estar acá buenos días mi nombre es Paola Ejid y les voy a presentar otro de los proyectos de investigación que estamos desarrollando en la Fundación Salonisla para este proyecto que me hizo que me ayudaron entonces la presentación de día se inscribe en el proyecto de investigación Fundar que se titula El Sendero Proyecto Detonante para la Transformación de los Salonisla en Parque Natural y Urbano el proyecto que ha sido desarrollado en un equipo esta vez no multidisciplinario sino más bien de arquitectas en donde trabajamos con Catalina Picón Fernanda Luis Consuelo Contruera y con el apoyo de Anita Verdeistate y Osvaldo Moreno más que nada por ir compartiendo los resultados los avances de la investigación y ir alimentando un poco las ideas que iban saliendo en el camino este proyecto se sitúa concretamente en el contexto de Cerro Isla en el área urbana de Santiago y se propone ser digamos una investigación con un énfasis más proyectual es decir intentar buscar ciertas claves de cómo resolver la ocupación o la transformación de estos cerros hacia parques naturales entonces lo que vamos a presentar o lo que voy a presentar hoy día es una revisión de este proceso primero su formulación y desarrollo consistente en un digamos ejercicio de levantamiento de casos algunas conclusiones parciales ciertas digamos conclusiones observaciones que surgen a partir de la socialización que se hace de estas conclusiones que se van extrayendo a través del desarrollo de workshops en que se ha invitado a otras personas a participar del proceso y lo que estamos en este momento en la última etapa digamos desarrollando y que es algo así como el proyecto en proceso que es lo que denominamos un glosario de proyectos que es un producto editorial algo similar que queremos hacer de lo que se hizo con el Catastro Nacional del Cerro Isla que sea digamos para poder difundir y mostrar cierta aplicación de estos resultados en un caso más concreto la formulación de la investigación bueno como probablemente ya hemos escuchado los cerros de Santiago conforman este mosaico ecológico son parches remanentes de naturaleza y prestan una serie de servicios ecosistémicos tienen al menos el potencial de contribuir a un déficit de áreas verdes de manera relativamente homogénea distribuida en el territorio y la planificación en cierta medida ha reconocido estos atributos porque ha digamos históricamente lo ha normado como áreas verdes al menos desde el plan regulado de 1960 no obstante a pesar de esta normativa y como se observa en las imágenes de la diapositiva en la gran mayoría los cerros en el área urbana al menos en el caso de Santiago 26 de los 21 carecen de un proyecto de paisaje que nosotros al menos intentamos o podamos catalogar como tal por el contrario presentan digamos programas bastante diversos hay faenas extractivas torres de agua como mencionaba el equipo anterior símbolos religiosos antenas viviendas rellenos sanitarios entre otros se encuentran además por este digamos carácter un poco de abandono en el que están degradados desde el punto de vista ecológico y paisajístico ahora parte digamos del proceso fue indagar en torno a los motivos de este déficit por así decirlo y hay varias digamos hipótesis o digamos distintas problemáticas que se confluyen primero que hay una zonificación de áreas verdes que en general tiende a cubrir parte de la superficie del cerro y no necesariamente la topografía completa muchas veces esta área verde tiende a desconectarse del área urbana segundo también que existen dentro de las áreas y como se observa en esta imagen de acá distintas reparticiones municipales lo que dificulta también organizar digamos la posibilidad de generar un proyecto como se muestra en esta imagen de acá completamente en el cerro Renca que se llama cerro Renca pero en realidad es el cerro de Quiricura y Renca como dividido digamos por la línea de historia de aguas y también la existencia de múltiples propietarios en general los cerros son privados y en muchos casos tienen divisiones que bastante digamos antiguas y que tienen son súper ortogonales que tienden digamos a no recoger condiciones ni de topografía ni criterios ecológicos del sistema del cerro propiamente tal y lo que creemos o que es más inteligente también para lo que va a hablar David hoy día es que también hay un problema que es tanto conceptual que es conceptual que es tanto desde la normativa como desde lo cultural que es lo que nosotros creemos constituye una de las de un parque público que en general es una idea de un parque o un sitio altamente diseñado en donde predomina el material vegetal y que tiene en el caso de Santiago como consecuencia altos costos de ejecución mantención alto consumo hídrico etc. y este aspecto digamos debido a la reciente sequía al cambio climático empieza a ser crisis y parte digamos de uno de los objetivos de la fundación ha sido invertir esta figura de proyectos de paisaje en un cerro desde un proyecto que lo que hace es ser un proyecto de consumo ciudadano que además consume una cantidad de recursos importantes hacer un sitio que lo que debería hacer es prestarse todos servicios ecosistémicos de mitigación y adaptación al cambio climático salud ambiental beneficios sociales vinculados a la salud física de los habitantes etc. instalando una tipología de parque nuevo que debería tener una condición naturalizada lo que hemos denominado como parque natural urbano y este parque natural urbano en realidad debería requerir ciertas estrategias mínimas para poder consolidarse lo que facilitaría también la ejecución de proyectos por un lado desde lo ambiental ciertas acciones que tengan más que ver con conservar restaurar y rehabilitar los ecosistemas y desde lo cultural quizás digamos la acción más concreta es promover su conservación y ocupación ordenando de manera responsable digamos programando y proyectando su accesibilidad cómo se accede y se recorre este cerro de manera digamos normada así decirlo entonces esta investigación lo que hace es posicionar al sendero como esta infraestructura mínima que es capaz de abarcar una extensa superficie territorial y materializar el principal digamos programa que hoy ocurre en los cerros que es finalmente el recorrido por digamos la forma topográfica del cerro la forma más natural de habitarlo es a través del movimiento o sea ir desplazándose de un lugar a otro y lo que se hace es proponer indagar ciertas posibilidades de diseño desde criterio ecológico que no solo reduzcan el impacto sino más bien puedan tener un rol activo en la recuperación de estos ecosistemas que se encuentran degradados y eso en definitiva la pregunta o sea no sabemos bien si se puede y queremos tratar de empujar el diseño a poder esperar esa posibilidad entonces la pregunta de la investigación era o es que estrategias de diseño de sendero pueden aplicarse en los cerros Islas de Santiago que además de dar acceso y protección a su paisaje contribuyen en su recuperación ecológica y consecuentemente lo constituyen en un proyecto detonante para su transformación hacia parques naturales urbanos como hipótesis del proyecto esto lo voy a leer lo que es un poco latero pero en realidad creo que recoge o permite digamos entender lo que se va a mostrar posteriormente se plantea que el sendero es un recorrido que se inserta en un paisaje digamos no es solo un recorrido que se inserta en un paisaje aparentemente natural sino que es un proyecto de paisaje que se diseña en su traza y detalle y como tal constituye una estrategia sustentable para abordar la transformación de los cerroíslas en parques naturales urbanos el trazado al sendero es una herramienta de planificación permite dar acceso a un sitio extenso de naturaleza reconocer el paisaje panoránico ordenar desarrollos futuros y contribuir en la conservación y recuperación de su ecosistema el detalle constructivo por su parte construye la relación perceptiva y táctil con el paisaje acoge usuarios y programas diversos y admite tanto medidas de mitigación como el diseño de estrategias de restauración activa para suelos sistemas hídricos y vegetación bueno el desarrollo de la investigación para el desarrollo de la investigación lo primero que elaboramos fue un marco teórico que digamos de manera forzosa tuvo que desarrollarse desde dos ámbitos por así decirlo porque estos no confluían en la literatura es decir por un lado había bastante literatura que hablaba sobre el tema de los senderos y por otro otro que hablaba de soluciones basadas en la naturaleza y para para el sendero realizamos bibliografía proveniente más bien de la arquitectura arquitectura del paisaje humanismo ecología y arqueología y también encontramos bastante digamos información en la antropología arqueología y arte además de completamente revisar bastantes manuales de senderos que existen principalmente en el contexto norteamericano que dan indicaciones de cómo proyectarse estas infraestructuras de senderos en un parque nacional y algunos de los términos claves que articularon como la discusión bibliográfica del proyecto tuvieron que ver por un lado con ciertos aspectos más fenomenológicos o perceptivos del paisaje que permitía el recorrer un sitio que era la panorámica la deriva esta idea del lugar en movimiento otros más estratégicos que tenían que ver con la posibilidad de generar conexiones a través del sendero y corredores digamos biológicos y también nos llamó la atención la existencia de ciertas figuras bien definidas desde la antropología y la arqueología que eran las rutas históricas culturales patrimoniales para entender digamos el sendero más allá de un programa únicamente recreativo sino también con un programa bastante estructurado una narrativa bastante estructurada de qué es lo que o qué función estaba cumpliendo este sendero y para las soluciones basadas en la naturaleza que se definen digamos como las acciones destinadas a proteger gestionar de forma sostenible restaurar ecosistemas naturales o modificarlos que abordan los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa proporcionando simultáneamente beneficios de bienestar y biodiversidad la literatura en general se concentraba en la arquitectura y la ecología del paisaje y era literatura más o menos reciente se trata de un término relativamente digamos reciente en la disciplina no obstante y como se argumenta digamos en nuestra discusión bibliográfica si es un término que tiene vínculos con otros conceptos anteriores de la literatura que tienen que ver con las ideas de diseñar con el proceso diseñar con la naturaleza que se encuentra en literatura de los años 60 y también encontramos un vínculo bastante interesante con los paisajes culturales y la arquitectura vernacular que finalmente recogen ciertas prácticas o trabajos de comunidades con elementos de la naturaleza que en general no están catalogadas o clasificadas como soluciones basadas en la naturaleza pero que en realidad recogen los mismos principios para poder estudiar entonces los senderos y esto también fue un tema digamos de cómo ir adaptando la investigación en la pandemia inicialmente había mucho mayor intención de revisar senderos nacionales y como estábamos un poco encerrados tuvimos que concentrar los esfuerzos en revisar digamos casos internacionales porque contábamos con mayor bibliografía y lo que se hizo fue levantar un panorama bastante amplio de casos de estudios nacionales e internacionales de los cuales seleccionamos 30 en cuales por digamos sitio ubicación en ladera principalmente o digamos la forma en que se gestionó el proyecto tenían ciertas estrategias aplicables o que podían recoger problemas que nosotros identificábamos en los cerros y se clasificaron en una serie de fichas de las cuales se encuentra cada parte de la ficha por así decirlo en donde se analizó el diseño en escala macro en detalle los beneficios sustoambientales y ciertos aspectos de gestión y administración algunos de los aspectos relevantes que se digamos recogieron en la ficha y que se fue como creciendo en términos de que lo que debíamos observar en cada caso fueron primero las tipologías programáticas de los senderos había senderos educativos senderos culturales senderos que recogían rutas históricas senderos que eran más bien de vista panorámica de la ciudad etcétera también habían ciertos aspectos interesantes en las figuras normativas que permitían el acceso entonces por ejemplo en los senderos digamos más cortos por así decirlo en general era un parque privado en donde el sendero se trazaba al interior del parque pero cuando ya eran senderos de escala territorial las estrategias tenían que ver con por ejemplo descrestar una franja de protección por donde digamos circulaba el sendero o más bien manejar digamos mecanismos mixtos de derechos de paso servidumbres etcétera que permitían transitar por terrenos que eran de distintos propietarios después después habían digamos ciertas digamos tipologías en el trazado algunos eran lineales otros armaban circuitos algunos se ramificaban secuencias de lectura del paisaje una especie de relato de cuantas paradas en que puntos digamos era interesante detenerse y también las trazas respecto de la cota topográfica o sea como los casos en realidad eran heladeras también era importante digamos entender si lo que hacía el sendero era irse paralelo a la cota ascender de manera abrupta digamos en general por las cumbreras de los cerros o más bien ir ondulando y construir digamos este como paso de burro que va recogiendo en general huellas que son naturales o que se van dando de manera orgánica y también ciertas digamos sistematizaciones de aspectos constructivos en el perfil y respecto de la sustentabilidad se abordaron aspectos como el ancho de la faja la pérdida de ecosistema y también entender ciertas soluciones pasivas respecto del agua sistemas de drenaje e infiltración y algunas más activas digamos para poder entender cuando efectivamente el diseño del perfil incorporaba alguna herramienta para poder infiltrar agua etc en este caso lo que hicimos fue en este levantamiento extraer una serie de conclusiones que nosotros clasificamos en distintas aristas conclusiones de planificación de normativa de diseño y también algunas de gobernanza y lo que se hizo fue seleccionar algunas de estas conclusiones digamos para ser presentadas en un workshop que nosotros desarrollamos con agentes locales y las ejemplificamos todas sobre un caso bastante icónico de la ciudad de Santiago que era el caso del cerro Renca en ese sentido digamos entre las conclusiones encontramos que si bien estos cerros eran accidentes que interrumpían el tejido urbano presentaban la posibilidad de además de tener un programa únicamente recreativo generar ciertos digamos beneficios en términos de trama urbana principalmente a través de acciones de conectividad ya sea digamos aprovechando el borde del cerro para poder digamos recorrer paralelo a esto por ejemplo ciclovías o senderos que tuvieran la continuidad que no estuviese interrumpida por digamos vías transversales por ejemplo en el caso del cerro San Luis ocurre una situación así que la ciclovía que corre paralelo al cerro San Luis es bastante continua porque hay muy pocas calles que digamos intersectan esta conexión y lo otro es que también digamos el sendero es un obstáculo y los senderos pueden utilizarse para conectar de manera más eficiente dos barrios que quedan un poco desconectados en este caso por ejemplo Quiricura y Renca por la existencia de la topografía también identificamos la necesidad de representar el cerro más allá de una condición como de naturaleza o de ecosistema sino también como un paisaje que en el caso de los cerros urbanos es también bastante administrativo y esto con el fin de reconocer ciertas trazas y huellas que pudieran servir para poder implementar la accesibilidad en esta imagen se observa el límite comunal que en el caso del cerro Renca coincide con la línea de visoria de agua las propiedades digamos o subdivisiones de terrenos que existen en el cerro y algunas de las piezas persistentes que en muchos casos tienen que ver o además se asocian a servidumbres de infraestructuras eléctricas de agua y que también creemos que puedan ser al menos estas digamos divisiones de acá ciertas herramientas que faciliten desde un punto de vista administrativo poder generar continuidad en el cerro e implementar senderos es como digamos el paso que antecede a la construcción del cerendero por generar los sitios que otorguen la continuidad para poder digamos entender la accesibilidad y nos pareció interesante porque finalmente los territorios o las zonas públicas de la ciudad son un espacio de negociación entre lo privado y lo público y esto quedaba digamos manifestado en estas representaciones y por último desde la arquitectura se identificaron los elementos mínimos para poder consolidar el sendero o fundar este proyecto de paisaje se rescató la idea de contar como con un relato articulador o sea que es lo que quiero mostrar a través de este recorrido después realmente lo que cohesiona esta línea en el espacio es contar digamos con una narrativa que diga esto empieza acá luego se va a ver esto o que es lo que yo quiero mostrar la definición o arquitecturización de ciertos elementos claves como el punto de llegada el acceso y el remate en la escala del detalle ciertos aspectos digamos relevantes a considerar en el diseño que tenía que ver con el espesor de la señalética el diseño de los límites como si va a estabilizar la huella etc y estas temáticas se presentaron en un primer workshop en que participaron representantes más bien desde la conservación la gestión pública la academia o sea no eran digamos del ámbito proyectual y surgieron varias temáticas de interés que digamos nosotros fuimos sumando a este levantamiento que tenían que ver primero con que se determinó una importancia de pensar los senderos como una red que si bien se digamos planifica en una escala geográfica finalmente se proyecta en una escala local pero que nunca se perdiera digamos esa relación de que estamos hablando de una red de mayor escala que nosotros estamos trabajando como un proyecto mínimo en un punto específico después la necesidad de un sendero precisamente de no dar o la posibilidad que entrega el sendero de no dar una apertura completa al sitio como la zona de sacrificio de un área protegida y aquí yo digamos puedo localizar la mayor cantidad de intervenciones en el cerro para o con el objetivo de poder proteger superficies extensas de este también la importancia de poder bajar el sendero formas jurídicas que aseguren la conservación la accesibilidad y permitan su implementación o sea como trabajamos con herramientas existentes digamos en la normativa y la ley vigente y en ese sentido surgieron varias digamos ideas en torno al derecho real de conservación la ley de camino que se superpone muchas veces a la ley de propiedad donde hubo un camino en general se puede reclamar ese paso o esa servidumbre en el tiempo y por lo tanto era una posibilidad para poder en caminos en desuso implementar digamos o dar accesibilidad a senderos las zonas de riesgo en torno a cursos hídricos que generan áreas de protección que también pueden ser utilizadas digamos o ocupadas de manera más pasiva o menos invasiva y también bueno la servidumbre y también la oportunidad en general en los cerros de Santiago dentro de las 500 hectáreas hay en el cierro en varios cerros propiedad de bienes nacionales o sea aunque no sea el cerro completo existen ciertos sitios que son públicos o son de bienes nacionales y también el programa de rutas patrimoniales o sea anexar por ejemplo el sistema de senderos en Santiago a programas que ya se encuentran digamos actuando como en las rutas patrimoniales después del diseño hay digamos la importancia del borde como un elemento construido y lo que nos también llama la atención es que si bien en cultura anglosajona uno ve muchísimo estos parques con una estética bastante más naturalizada nosotros estamos o tenemos esta cultura de parque más construido entonces en ese sentido nos hizo ver en Tadalizveitia que en el caso latinoamericano muchas veces si nosotros dejábamos el sendero como una traza súper natural por así decirlo la gente no lo veía en un proyecto construido no lo cuidaba y que por lo tanto aunque fuese mínimo que esto se pudiese observar como un diseño bastante depurado ayudaba a una percepción de cuidado de proyectos mantenidos ejecutados etcétera y algunos referentes que resultaron bastante interesantes que nosotros no teníamos incorporados como el sendero transarioca que es un caso latinoamericano y que uno es una superficie extensa digamos de paisaje en Río de Janeiro y que además tiene un sistema de administración que es bien interesante porque hay una traza geográfica que finalmente son comunidades locales en las que se van haciendo cargo de parte del sendero o sea está dividido digamos su mantención en tramos más acotados a pesar de ser casi 180 kilómetros bueno en este levantamiento surgió digamos originalmente teníamos la idea de recoger en los proyectos de senderos ciertas soluciones basadas en la naturaleza pero lo cierto es que había pocos proyectos de senderos que las incorporaban de manera muy activa en general los senderos lo que se juntían a hacer era a mitigar su impacto o sea es decir a intentar como separarse o generar digamos el menor impacto posible en el territorio en el cual se situaban y esto bueno tenía cierta coherencia porque muchos se situaban en ciertos territorios de un alto valor ecosistémico por lo tanto había que protegernos y en ese sentido el caso de los cerros era bastante distinto porque son territorios que están más degradados y por lo tanto la pregunta era ¿pueden los senderos hacer digamos tener algún rol más activo en esta recuperación? y por otro lado la condición urbana que también fija una carga de ocupación y un nivel de diseño que es distinto a un sendero en un parque natural que finalmente va a tener una afluencia del público mucho más grande en cuanto al tesoro o el ancho con el que se proyecta pero también digamos las condiciones materiales que sean digamos más resistentes en el tiempo entonces lo que hicimos fue seleccionar una serie de proyectos que definimos como proyectos con soluciones basadas en naturaleza una definición igual nos costó un poco digamos fijar el marco de qué proyecto seleccionar pero finalmente concentramos los esfuerzos en proyectos desarrollados por oficinas que se definieran como oficinas de arquitectura del paisaje y esto principalmente porque eran oficinas que en sus proyectos en general incorporaban las ideas del proceso dentro del diseño y eso era algo que nosotros queríamos poder digamos recoger identificar entonces intentamos recoger proyectos que al menos tuviesen ciertas problemáticas similares al contexto local respecto de la aridez respecto de paisajes degradados o también el trabajo pendiente y en eso fuimos bastante digamos digamos la selección fue amplia hay algunos proyectos que uno costaba entender desde dónde se vinculaban y probablemente la acción digamos más importante de esta clasificación de proyectos fue en el último momento en donde seleccionábamos qué estrategia de este proyecto en particular era aplicable para un proyecto de sendero y a partir de eso lo que hicimos fue seleccionar ciertas estrategias de planificación y proyectos que pudiesen ser implementadas en conjunto con el proyecto de sendero y al igual que digamos en el levantamiento de los senderos las implementamos esquemáticamente sobre este caso tipológico del RENCA algo muy bueno de ella por ejemplo lo que nos pareció interesante era el trabajo con ciertas matrices de recuperación o sea es decir una grilla digamos imaginaria o construida con elementos bastante leve que pudiese dividir ciertas parcelas de recuperación dentro de un sitio extenso y en el fondo intentar trazar ese sendero de manera de ir ocupando las parcelas que se encontraran digamos más velgadadas y poder limitar el acceso a aquellas que estuviesen en el proceso de recuperación y lo interesante de esto era que el sendero en este sentido podía plantearse como una infraestructura más flexible entonces en la medida que se recuperaba una digamos una parcela el sendero podía volver a ocupar ese territorio y se volvía digamos a recuperar la parcela por donde antes había transitado el sendero ahora hay que entender que esto es súper esquemático y en realidad trabajar con estas parcelas que le llamó matrice es como un territorio de exploración en el diseño yo creo que se puede digamos explorar muchísimo más respecto de las formas y los modos de limitar todos estos espacios también nos pareció interesante para poder digamos generar ciertos límites algunos proyectos que incorporaban ciertos elementos en este caso los corrales de goma de masai que eran unos límites flexibles que se hacían con una especie bastante similar a la que se acaben el espino que es como una especie de sofisticación de las ramas que en general ponen para evitar que el sendero siga erosionándose hacia los lados y que la gente transite fuera de los territorios admisibles después también nos pareció interesante que el sendero digamos que al no entenderlo como solo un recorrido sino más bien como una estrategia o un recorredor de forestación o sea si ya vamos a intervenir un elemento longitudinal dentro del cerro poder ver cómo este digamos sendero puede contribuir a un proceso inverso en esta digamos pérdida del parche vegetacional del cerro o sea es decir los cerros han cumplido este proceso de disección perforación fragmentación y excitamiento empezar digamos a reconectar estos parches que se encuentran hoy en día digamos dispersos dentro del cerro a través del sendero incorporándole a esto un espesor y un ancho de forestación más relevantes aparte que lo que nos pareció también interesante era que muchas veces las zonas que se encontraban en mejor estado de conservación digamos del ecosistema en general coincidían con zonas de topografía más protegida la de la sur o zonas como microtopografías en general albergaban mayor humedad o condiciones más favorables para el bosque y hacer digamos del sendero un elemento que pudiese conectar y por último algunos aspectos de manejo de infiltración de agua esto era digamos súper concreto porque finalmente cuando uno genera un sendero en la vera lo que se hace es un corte en la topografía y eso altera las escorrentías y por lo tanto la solución digamos de ese digamos del punto de encuentro entre la vera y sendero en el perfil era digamos el punto más crítico y que fue por un lado solucionarse digamos construyendo un buen sistema de drenaje como lo hacen la mayoría de los senderos pero habían otros casos en que se aprovechaba digamos este punto como para generar estrategias más activas respecto de infiltración de agua y reteniendo el agua dentro del cerro y generar ciertos núcleos de recuperación digamos en ese corte y otras estrategias bueno revisamos cartas más pero no por motivos de tiempo no nos vamos a decir algunas digamos en términos generales también la posibilidad de hacer cortafuegos en sectores de incendio también la incorporación de infraestructuras complementarias que hablaran de una escala mayor respecto del ecosistema en el que se encuentran el insecto de los cerros y también la incorporación de medios digitales es como una estrategia de poder cargar información estos senderos porque finalmente todas estas investigaciones van o la fundación ha hecho digamos un acto de recopilar bastante información ecológica social de los cerros y que muchas veces es muy difícil de transmitir a través de señalética entonces también la posibilidad de que el sendero es transformar el sendero en un verdadero transecto de información que uno puede digamos difundir a través de aplicaciones o otras herramientas era también interesante y en el workshop esta vez digamos si incorporamos principalmente arquitectos salieron algunas ideas o digamos problemáticas interesantes primero el tema del borde o de este ecotono que es como el borde del cerro y que finalmente el sendero lo que hace es o construir este ecotono en un sendero de borde o más bien transgredir este ecotono en una gradiente que va de ciudad a espacio más naturalizado la importancia del perfil que me corté en la ladera y cómo se digamos definirse estos criterios para cada afil o sea cuánta tierra saco y cuánta vuelvo a buscar la idea de que puede ser una obra de confianza que en el fondo es un proyecto que en general mínimo pero que genera cierto compromiso ciudadano para después poder implementar y desarrollar proyectos futuros digamos como uno de los temas centrales en términos de posibilidades el tema de la infiltración de la infiltración de agua la posibilidad de la sombra y también de generar a través del sendero ciertos límites para poder recuperar ciertas zonas particularmente la capa de base que es la que se ve más impactada por el tránsito de personas de manera libre y lo que estamos desarrollando ahora digamos juntando toda esta información este proyecto va un poco más posterior al que presentaron anteriormente es lo que denominamos un glosario proyecto y en realidad digamos originalmente con un comienzo nuestra idea era desarrollar un manual de construcción de senderos en Cerro Isla pero terminó siendo un poco difícil por dos aspectos fundamentalmente uno porque existía un tema que antecedía al sendero digamos al diseño del sendero propiamente tal que era el tema de la accesibilidad que era digamos un problema en sí mismo entonces nosotros se llamamos a dar toda la herramienta para cómo construir un sendero y finalmente este sendero no se va a poder construir porque el cerro se encuentra acercado entonces creímos que había que incorporar ciertas digamos recomendaciones o estrategias para poder dar accesibilidad a los cerros y eso era una estrategia que no necesariamente tenía que ver con un diseño digamos de un detalle constructivo sino más bien como más asociado a la planificación y el segundo aspecto era el tema de cierta especificidad del sitio y que nos pasó dentro de la fundación que estamos viendo dos proyectos de senderos de cerros distintos y que son como dos bichos distintos y que finalmente nos dimos cuenta que generar una solución tipo era muy compleja para cerros que tenían condiciones muy distintas o sea habían cerros que tenían un ecosistema bastante conectado por ejemplo el caso del cerro Alvarado y que su mayor problema tenía que ver con la accesibilidad y habían cerros por ejemplo uno que estamos trabajando en el sector sur de Santiago que cerró la cartera que es un cerro que se encuentra concretamente conectado con eucaliptus y que parte del proceso es poder retirar ese eucaliptus renovar digamos restablecer un ecosistema entre comillas natural y que finalmente el sendero digamos tenía que esa medida tanto de su narrativa como de su detalle constructivo poder digamos hacerse cargo de ese proceso es decir incluso poder utilizar material que se iba digamos a salir desde ahí entonces en ese sentido la idea del glosario de proyecto nos pareció que era una estrategia un poco más abierta es decir que uno pudiese usarlo como una guía de recomendaciones sin detenerse en un detalle tan específico aunque finalmente igualmente desarrorriamos detalles para un caso en particular entonces lo que hicimos fue este glosario que presenta definiciones es bien parecido a la comunicación de Lansky más 100 palabras que probablemente muchos de ustedes conocen que presenta ciertas definiciones y textos breves con conclusiones consideraciones de diseño temas de desarrollo y preguntas de reflexión que se desprenden de la investigación se constituye como una secuencia de 30 términos que definimos como estratégicos y prioritarios para la planificación y el proyecto de Sender en Cerro Isla de Santiago y aquí es parte de lo que llevamos avanzado la introducción los términos le queda que se van a ordenar a través de un índice alfabético pero los términos los dividimos en tres aristas uno es los términos que tienen que ver con la planificación el trazado y el detalle pero que algunos digamos se van mezclando entre sí o sea se pueden leer como estratégicos de planificación o de detalle al mismo tiempo por así decirlo y les voy a explicar uno de los términos se desarrolla en cuanto a su definición después a cómo digamos el sendero puede recoger este término de una manera más práctica y un referente de algún proyecto que incorpore activamente digamos esta idea en particular y por último el glosario queremos complementarlo con tres digamos láminos operativas que en realidad es para poder ejemplificar el uso de este glosario en un caso en particular y lo que hicimos fue tomar el cerro de la cartera y comenzar a trabajar tres digamos representaciones o mapas intensados que en este momento están en el proceso de cómo se implementan ciertas estrategias de planificación en el cerro ciertas estrategias identificadas en el trazado y por último ciertas estrategias identificadas en el perfil o el detalle mismo del sendero y que eso entienda lo que estamos desarrollando en el cloro muchas gracias bueno pues entonces la idea la idea por la que yo venía aquí es que quería tener un poco para ver cómo se puede resolver los problemas porque esto básicamente es una montaña de problemas por lo que pude entender y cada uno de los cerros es otra montaña de problemas buenos problemas buenos problemas si, si, si pero lo que crees que son problemas son buenos problemas claro yo me he echado en la parte ecológica pero no de la social porque yo tengo que especializarme en algo en la vida y me he hecho especializarme en unas cosas más ecológicas y aprendí un montón de cosas esta es una visión bastante diferente que esto es lo que es ahora que se fue ayer en verano parece muy diferente y muchas cosas que vimos te pueden dar muchísima información por ejemplo aprendimos pues todos los escombreras de las millones de canteras que ha habido ahí cómo utilizar las escombreras para favorecer la regeneración incluso los slides como si derrumbes los derrumbes utilizar incluso los ecológicos que están muriendo como herramientas para favorecer el establecimiento de semillas en el suelo proteger el suelo y acumular más carbono vimos que los suelos son increíblemente buenos y a mí eso es lo que me dio la pista de todo el momento por eso dije esto hace mucho tiempo fue un bosque pero un bosque denso una capa de materia orgánica muy gorda que sorprendentemente no ha desaparecido lo cual es muy curioso una capa que tardó por más de cientos de años pero que ha perdido su cobertura vegetal hace cientos de años entonces si tú quieres recuperar esto de alguna manera lo que tienes como que es tender a cubrir a recrear esa cobertura vegetal eso es lo que estuvimos hablando muchísimo ayer con el 100 es que se puede hacer para recuperar esa cobertura vegetal que en el futuro si la consigues pues no tendrás que manejarnos este territorio la otra gran pregunta que la otra gran historia que también se mencionaba es que mencionaba el hombre que estaba aquí que no lo podemos llamar es el tiempo esto no se hace o sea tú has tardado digamos cuando se te va a degradar cuando llegan los españoles digamos que 450 años o por ahí y entonces el tiempo se ha degradado en todas las posibles maneras que puede haber prácticamente entonces no por pensar que tú llegas aquí con tu proyecto estupendo y en 10 años se está recuelta entonces no son ni 10 probablemente ni 50 ni siquiera 100 o sea esto es un proceso que hay que entender a muy largo plazo en el que tienen que estar involucradas muchas administraciones con una voluntad pues simplemente flexible no voy a decir más simplemente una voluntad flexible de que esto pues hay que ayudarlo a recuperarse si tú lo dejas pues antes se lo supere pero en vez de a lo mejor tardar un 50 o 100 años pues tardará 500 si no es así que 500 es una cosa que yo quiero que cambiéis la mentalidad es pues un ratito esa es un poco la escala que tenemos entonces para entender ese cambio de escala o sea como para los 3 yo siempre me pregunto cómo recuperar un ecosistema que ha evolucionado en miles de años desde el punto de vista de la restauración y cómo podemos utilizar eso para informar la reflexión del paisaje de tal forma que tú generes tantos o sea paisajes que no simplemente tienen árboles porque son útiles para la gente o plantas o lo que sea y para eso nosotros tenemos que remontarnos a pues a impactos que ocurrieron hace mucho tiempo algo de parte ya lo vemos aquí pero en sitios donde no ha habido otros impactos y eso ya es la parte difícil y por eso nos fuimos a Groenlandia esto es el sur de Groenlandia donde el ecosistema es completamente diferente pero los mecanismos de los ecosistemas no son tan diferentes en un sitio o en otro y por eso nos fuimos a a este sitio que es remoto pero al final no es más un ecosistema en el que interaccionan muchos organismos que siguen una trayectoria y es lo que queremos entender nosotros o sea lo primero que resalta aquí bueno ¿qué es lo primero que resalta aquí así a nivel de plantas que veis o del paisaje que veis que es un poco diferente del resto ¿alguien? ¿y qué? flores ¿ves las flores? ¿dónde están las flores? ¿todo lo que es morado? ¿a esto de aquí? sí la verdad es que el color se ha pasado un poco son rocas pero ciertamente no es el color sí, sí bueno esto es un poquito lejos pero sí es verdad que el algoritmo con lo de la cámara se pasó sin ninguna diferencia ya, perdón también de ellas son rocas los árboles y estos están asociados a las zonas más protegidas porque aquí estamos esto es un valle glacial como podéis imaginar hay un mundo glacial también hay valles y esto en las zonas más protegidas pues tiene salubres y la otra cosa que también destaca es esto o sea ¿por qué hay aquí un parche verde clarito cuando el resto es todo como gris verde así como más apagado ¿no? esto es un antiguo campo de cultivo de los vikingos y esto es visto hoy que no tienes ni que hacer ningún tipo de estudios y tú vas y ves y además es que ves la línea o sea como ves aquí tú te pones aquí de hecho tengo otra foto que dice aquí y tú miras a un lado y a otro y ves donde cultivaban y donde no cultivaban los vikingos eran pastores fundamentales a pesar de las series que veis los vikingos eran 95% pastores de ovejas específicamente los ricos tenían vacas pero esos ricos eran un pequeño porcentaje entonces los vikingos vinieron aquí en el año 1985 y se establecieron bueno luego daré un poco más en detalles y crearon una serie de granjas entonces ¿por qué esto es la granja donde vivía digamos una familia y por qué nos interesa esto porque este campo de cultivo lo abandonaste aproximadamente de los 680 años probablemente además bueno depende de los campos entre 650 y 1000 años básicamente y nadie ha vivido aquí desde entonces por eso Groenlandia este sitio grande es tan interesante para nosotros y es un poco la única forma que tenemos de incluir esta paridad de tiempo de cómo miramos cómo cambiar los ecosistemas a una escala temporal real realista y eso es un poco lo que en la charla que voy a hablar hoy y cómo en esas escalas temporales donde hay otros cambios que están pasando cómo tenemos en cuenta eso para intentar encontrar herramientas para restauración y para la arquitectura del paisaje entonces básicamente hoy vamos a hablar de dos cosas una es como ya se ha dicho el tiempo y otra cosa es que de alguna manera ya os lo he dicho es la complejidad que es la complejidad que es inevitable los ecosistemas y que básicamente la complejidad es un término que puede ser muy abstracto y muy sencillo o sea muy específico la complejidad nosotros tecnologías entendemos cuántas interacciones hay en un ecosistema cómo de fuerte y cómo puedes cuantificar la fuerza de esas interacciones lo que hace un sistema más menos resiliente por ejemplo al cambio climático que básicamente el cambio climático no es nada simplemente las sequías inducidas por cambio climático los cambios a través de precipitación o sea el cambio climático es un contexto en general en el que pasan muchas otras cosas por ejemplo nosotros también de eventos estemos lo que vamos a ver el instituto de la charla con cuatro partes la primera vamos a tener un poco de background de lo que es procesos de degradación yo no sé cuánto de familiares alguien que aquí ha tenido alguna vez un curso con un componente científico ya de geología ¿cuántos de vosotros? para un poco hay unos pocos que tenéis también es un poco para modular el nivel de la charla pues eso un poco para entender el nivel de degradación que muy brevemente estamos y los procesos de recuperación general que ocurren luego el colo de la charla vamos a hablar de entender cómo medir los cambios en los ecosistemas porque eso es básicamente lo que me va a decir a mí si el ecosistema está cambiando en una dirección X u otra dirección y si eso y cómo se está adaptado a los a los a los cambios globales que están pasando y de aquí es donde nosotros ya vamos a poder intentar buscar acciones específicas ¿vale? entonces cuando digo aquí de alguna de la complejidad que vamos a estar hablando específicamente me voy a centrar como os he dicho antes en el tema de las interacciones pero también quiero hablar en cómo los impactos que estamos haciendo en los ecosistemas hacen que la evolución de los ecosistemas a largo plazo o sea de este este también siendo afectada y qué podemos hacer para entender ese cambio esta cuestión es hablar de dos cosas interacciones entre especies y la evolución de las propias especies cómo esa evolución se ve afectada por los impactos humanos que veremos mucho más previamente porque esos son proyectos que tenemos muy nuevos y también tenemos mucha información entonces estos son los tres casos que vamos a ver pues una mina que se abandonó en españa hace 140 años luego los vikingos que se abandonaron hace de medias de 750 como les fijas son unos 600 y poco hasta unos 1000 pero la mayor parte son más cortos y luego pues en los campos precolombinos de la amazonía pues plantaciones literalmente plantaciones que se abandonaron hace unos 1200 años y esta es la parte de biología más evolutiva nos meteremos un poco más en la ecología hoy vamos a hablar mucho de ecología de conceptos más técnicos que he intentado suavizar al máximo posible para que todo el mundo lo tenga claro y luego eso como lo podemos trasladar a las acciones específicas también tenéis que entender que esto es una charla de investigación en que nosotros buscamos las cosas que probablemente se hagan dentro de 20 o 30 años o sea yo la mayor parte de estos resultados que nosotros obtenemos no los podemos aplicar mañana hoy o para resolver los cerros y isla pero si nos dan ideas de como tenemos que descubrir estas acciones para el futuro por ejemplo muchas de estas cosas en el interior del paisaje seguro que no están aplicadas y ni en restauración que se han aplicado antes de mucho tiempo pero eso es lo que nos ayuda a entender o sea esas son las herramientas del futuro esto es la investigación básicamente tienes que pensar mucho más allá de lo que se está haciendo ahora para ver hacia dónde tiene que desarrollar las aceleradas hacia dónde tiene que desarrollarse las herramientas entonces vamos a ver un poco de degradación para los que no tienen así un contexto de conservación y de qué estamos haciendo en el mundo pero muy brevemente ¿alguien sabe cuál es el mayor impacto humano que se ha hecho sobre la tierra? así dicho en dos palabras la revolución industrial fue el comienzo del mayor impacto sin ninguna duda pero el impacto directo o sea lo que tú has hecho la revolución del suelo la revolución del suelo es claramente una especie urbanización urbanización sí pero no es lo más importante la ganadería la ganadería está mucho más relacionada esto es los 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 cambios de esos del suelo o sea más de la mitad de la superficie terrestre hoy en día ya no es lo que era específicamente debido a la agricultura o sea la revolución es súper importante para la revolución es aproximadamente menos del 1% lo mismo que la minería que es mucho menos del 1% esos impactos son brutales pero son muy pequeños la agricultura es extensiva o sea hemos transformado más de la mitad de la tierra para nuestros propios intereses aquí se incluyen en general también pues actividades forestales como plantaciones forestales como aquí en Chile plantaciones forestales que en realidad no deja de ser simplemente cultivar árboles en vez de trigo entonces ¿qué pasa? la consecuencia es que hemos reformado la superficie de la tierra y esto es algo que sigue pasando hoy este es el reciente el informe más reciente de la convención de diversidad lógica en el que estaban evaluando los objetivos de Aichi que eran los objetivos que la convención de biodiversidad lógica para aquellos que no los noten es un organismo de Naciones Unidas pues que un poco evalúa los cambios en la diversidad del mundo y busca soluciones para ello se propusieron 17 targets que es 17 objetivos digamos y esta es la evaluación que se hizo en el 2020 o sea los objetivos se hicieron en 2012 para el 2020 y en la evaluación de 2020 básicamente entendieron que ninguno de los objetivos se había alcanzado algunos había mejorado un poquito otros no absolutamente nada y algunos de los que se habían ido a peor este es uno de los que a mí más me impactó que es esto son los millones de hectáreas de bosque primario bosque primario quiere decir bosques que nunca han sido cortados antes que se pierden cada año y todavía estamos tratando entre el 3 y el 4% de los bosques que son primarios lo cual es como una especie de locura absoluta porque estos bosques tardan milenios milenios el otro día estuve viendo ahí en Concepción con Francisco de la Rodera que es un profesor ahí en la universidad estuvimos con varias personas y estuvieron haciendo fotos de los bosques de alerta que están más al sur de armas que tienen 4.000 años y el otro día también teré y eso es lo que ese es el tipo de cosas que estamos viviendo bosques que tardan millones en formarse el otro día realmente teré por ejemplo que en British Columbia ahí en el oeste de Canadá en la esquina oeste de Canadá acaban de abrir unas nuevas condiciones para seguir cortando el poquísimo bosque primario que hay porque los indígenas nativos estaban empeñados en que querían seguir cortando bosques nativos porque los arquitectos pagan mucho dinero por la madera de árboles antiguos literalmente esa es la historia y yo me quedé como el no me lo puedo creer y efectivamente hay unos troncos así cortándolos con sierras que son cortadines 3.000 años y a mí eso me mata básicamente a mí me parece increíble porque yo he hablado de los cortitos antiguos y me parece una cosa terrible entonces ¿qué pasa? que lo que estamos haciendo básicamente es que estamos reconfigurando el planeta entero en todas sus dimensiones específicamente los bosques que es con lo que últimamente estamos trabajando más nosotros esto es un poco lo que estamos haciendo digamos que esto es un bosque primario como si me ha quedado en los alertes en el sur de Chile entonces cuando tú los cortas básicamente pues generas un proceso esto es básicamente pues reciente negocio esto puede ser una plantación forestal un campo de trigo o el soja o lo que te dé la gana entonces con el paso del tiempo esto va yendo hacia otro bosque el tema es que los bosques nuevos ya no son los mismos que tenemos antes por múltiples cosas y la cosa fundamental es primero que no ha pasado suficiente tiempo para que se pueda recuperar y segundo que todos estos impactos que hay de incrementar temperaturas sequías cristianos del suelo fuegos y las plagas las plagas de insectos están constantemente impactando los bosques que se están recuperando con lo cual digamos que están en un proceso intermedio permanente que hace que la media de la edad de los bosques hoy en día haya bajado de lástima con respecto a los bosques que había anteriormente de los bosques digamos secundarios los bosques secundarios es el que está después del primario que es el que se dice que se acuerda ¿vale? esto ha pasado que también con esta continuidad con todos estos impactos que están constantemente ocurriendo todos estos impactos son antrópicos claro o sea incrementen en las sequías está en mayor medida no 100% relacionado con el cambio climático igual que los insectos que están incrementando en muchos sitios o en otros que ahora como consecuencia el cambio climático hay unos ejemplos ahí de este de Estados Unidos de destrucciones masivas de bosques nativos porque los insectos ya se están moviendo más alto de donde antes no estaban el caso es que esto está también haciendo un poco lo que vimos al principio que está haciendo que la evolución la coevolución de todas estas especies que están corriendo aquí ya no está ocurriendo de la misma manera y la medida es que ni siquiera sabemos lo que estamos perdiendo ¿vale? entonces por ejemplo viendo el caso de o sea perdón o sea en este caso de aquí más o menos es donde estaríamos en el cerro de rengas que tuvimos bien de ayer es decir vamos ¿cómo conseguimos que esto siga hacia adelante? de nuevo en el tiempo en mucho tiempo o sea ya hay muchas muchas especies altos que nos han salido pero claro de nuevo esto va a llevar mucho tiempo entonces aquí es donde realmente la restauración empieza a tomar una una dimensión tremendamente importante ¿por qué? porque tenemos más de la mitad del planeta completamente alterado eso no significa que el otro 46% estuviese perfecto significa que esos son los impactos debido a los cambios de uso del suelo ¿vale? en otras zonas no se puede vivir en otras zonas hay explotaciones por los localistas les da otro impacto que eso pasa en una cantidad de millones de las que ni siquiera te lo puedes imaginar en zonas como Canadá en muchas zonas de Rusia y entonces aquí es un poco donde la restauración puede jugar un papel fundamental y esto básicamente es la consecuencia de muchos años de grandes acuerdos estos son todos los acuerdos de la década pasada que un poco que sentaron las bases pues esto es la diversidad la estrategia de diversidad de la Unión Europea los goles o sea los objetivos de la Recibida de Naciones Unidas los IT targets que mencionamos antes de la Convención de Diversidad Biológica y luego el Bon el reto de Bon que se digamos se magnificó en la reclamación de bosques de Nueva York con todo esto básicamente hay una inencia muy grande a la que ya empieza a haber grandes programas estratégicas de restauración que se realizaron el año pasado en la década de la restauración que no sé si a quien de vos te ha ido a hablar de la década de la restauración perfecto pues estamos en la década de la restauración según Naciones Unidas yo tengo muchísimas críticas a la década de la restauración porque ellos realmente no entienden muy bien lo que significa la restauración porque estar un poco como muy centrados en convencer a nivel político que hay que hacer la restauración pero sin entender un poco lo que significa la restauración que es esa calle una de las cosas que vamos a ver ahora entonces todo esto en realidad por mucho que yo quiera decir que la década de la restauración es positiva no puede decir que está mal y que la restauración es positiva es un poco lo contrario pero la cuestión es una cosa cuando yo veo todas estas acechas que siempre nos planteamos era pero cómo estamos digamos cómo va el tema de la restauración cómo estamos haciendo hasta ahora en restaurar ecosistemas y hicimos este gran estudio que le llamamos y pues digamos nos inventamos este concepto que es el concepto de la ley de la restauración que básicamente lo que intentamos ver es si un ecosistema está restaurado cómo está o sea en términos de una serie de variables entonces evaluamos pues 3.000 ecosistemas de todo el mundo y este gráfico pues que vamos a repetir un par de veces más escucharme esto es una medida de un ecosistema que es biodiversidad agua en el suelo de identificación lo que tú lo que dices de la gana y esto es básicamente tiempo entonces esta variable tiene este valor pero cuando la perturbación empieza pues este valor pues cambia o sea le he puesto hacia abajo porque ya puede estar arriba porque el nitrógeno en la voz que están duplicados si es nitrógeno y etcétera pero simplemente este valor cambia la perturbación termina y esto pues se recupera teóricamente entonces nosotros lo que en nuestro concepto de la deuda de la restauración es todo este área que está sería todo este área que está entre la línea de referencia y la curva de recuperación pero lo que realmente tenemos en los datos que pudimos conseguir son solamente como trozos de ello entonces cogimos muchos trozos de ello para hacer una estimación probar ¿está claro más o menos cómo funciona este gráfico? ¿os lo entendéis? si no hay preguntas cantar a mano en cualquier momento no hay ningún problema prefiero que te caen las cosas claras quedamos un poco más lentes o más general lo que encontramos básicamente es que los ecosistemas restaurados tienen más o menos la mitad de individuos de plantas y animales son aproximadamente un tercio menos diversos es decir tienen más o menos un tercio menos de especies que los ecosistemas no degradados y tienen su funcionalidad es al 40% menor por ejemplo tienen al 40% menos de carbono en el suelo el ciclado de nitrogén es un 40% menos eficiente y eso entonces básicamente esto nos da a entender que la restauración es muy limitada punto número uno y segundo esto que realmente no fuimos capaces de tener datos y lo intentamos malamente pero no hubo manera humana de conseguir datos temporales en este proceso pero ahora vamos a ver un estudio en un breve en donde sí más o menos lo estamos consiguiendo entonces la cuestión es cuánto tiempo va a tardar y cómo va este proceso y si lo hubiésemos pedido en un sitio sería mejor todavía entonces ya ha habido varios intentos en ese sentido de decir vale cuánto tardará en recuperación de los ecosistemas y cómo podemos medir la recuperación y aquí hay una cosa importante es que depende de lo que miras a veces se recuperan los ecosistemas y otras veces no se recuperan los ecosistemas porque cada cosa es completamente diferente por ejemplo esta gente me dio en el Amazonía no sé muy bien pero esto aquí en realidad pone biomasa cuánta biomasa es decir el volumen de los árboles cómo se han recuperado los árboles a lo largo de 100 años en esta consecuencia de tiempo que básicamente una consecuencia es ese gráfico que vimos antes de un bosque que se cortaba y estamos diciendo eso es una consecuencia de tiempo entonces vamos en el mismo año digamos vas al bosque a la zona de grado hace poco tiempo medio tiempo y mucho tiempo pero en el mismo año una consecuencia es como que sustituyes una serie temporal de datos que construyes en el tiempo por una distribución espacial de sitios en los que sabes cuándo sale granada vale entonces lo que hicieron aquí dijeron bueno pues la biomasa se ha recuperado a lo se ha recuperado a los 60 años luego miraron aquí que está el número de especies y aquí vieron que efectivamente el número de especies se ha recuperado también aproximadamente de los 60 años pero cuando miraron las otras cosas un poquito más complicadas por ejemplo qué especies están ahí vieron que después de 100 años esto todavía no se había recuperado básicamente entonces tenemos un poco la idea de cómo mides un ecosistema porque dependiendo que midas aquí te sale lo que quieras por eso siempre tenemos muchos problemas y esto es lo que yo intento siempre decir a los chicos en las clases de arquitectura de paisaje en la clase de ecología que les doy que un ecosistema puede ser muchas cosas y que cuanto más entiendas entiendas esa complejidad pues más vas a entender cómo va a cambiar este sistema del tiempo y más te va a ayudar a elegir cuáles son las especies que necesitas tú que es de eso de lo que vamos a dar en gran medida hoy aquí es donde intentamos resolver un poco el tema del tiempo aquí sí que cogimos con las secuencias esas que os he contado que son series temporales de recuperación de bosques y son cada una de estas raícas que habéis aquí es una de las buenas secuencias que las pusimos todas juntas hicimos como la secuencia sintética y cada uno de estos conocidos tan bonos son diferentes medidas que tienen abundancia la diversidad de especies aquí estos nombres raros tengo lo que pongas en frente es cuánto de similares son las especies en uno y en otro el degradado y el que se está recuperando vale tenemos el ciclar carbono pues luego tenemos nitrógen y fósforo en el suelo básicamente las medidas funcionales entonces la idea es entender cómo eso cambia con el tiempo como veis algunos van recuperándose el 100% sería recuperado y pues cuanto más abajo peor pues como veis pues las cosas tienden a recuperarse más o menos pero veis algunas cosas como estas que es cuánto de similares cuánto de similares son pues es como que están yendo un poco en no está claro en qué direcciones están yendo entonces pero esta zona que está limitada a la recuperación del ecosistema entonces la pregunta aquí claramente es ¿cuánto va a estar la recuperación del ecosistema? y pero fijaros aquí que incluso con los datos empíricos que teníamos estamos en 300 años para la abundancia o sea de una escala de temprano de 300 años y por ejemplo estos estamos hablando de que aquí están 150 años o sea aquí estamos con calma básicamente entonces la idea ahora es entender qué va a pasar en el futuro y cómo el cambio climático puede afectar estos procesos de recuperación esto es lo que no hemos hecho porque espero que hagamos en algún momento pero la idea es eso es decir podemos poder decir cuánto van a tardar en recuperarse las variables que no se recuperan fácilmente de los ecosistemas o no y luego cómo estos cambios están afectados por los escenarios del cambio estos son los social economic pathways o social por ahí no me acuerdo no me acuerdo pero vamos son los tres escenarios más típicos del IPC para la internacional que vive con sí me pregunten ¿estos terrenos pasaron por un proceso agrícola? hay dos impactos uno son agrícolas y otro es exploraciones forestales las dos hemos llegado pero no hemos incluido nada más son impactos que afectaban una gran superficie de la tierra bueno ya la explicación que nos está dando a mí se me viene a la cabeza lo que es un poco el contexto nacional en cuanto a la predicción de esta recolestación porque Chile presenta un alto micro en el mismo o sea en vez de biodiversidad a la fuera en comparación a Colombia y Brasil no somos tan temáticos pero Chile es una isla geográfica prácticamente en los desiertos Patagonia la zona central que no responde todo lo que es el bosque geófilo es como un compilado de que cada territorio o sea cada zona dentro va a ir de trabajarse de manera diferente entonces eso es lo que me llama la atención porque en el fondo si uno hace una predicción ecológica no podemos usar el mismo método para estos son estudios globales por eso nosotros yo no trabajo a nivel de 0 si es una cosa muy específica o de yo cojo datos del mundo y veo como el mundo hago proyecciones y como el mundo creo que va a cambiar basándome en datos que son observados ven todo esto esto de aquí estos son datos observados son una construcción de datos que existen y yo ahora lo que queremos es reconstruir este tipo de entreter esto solamente es a nivel global luego tú te vas a un norte de Chile y haces una cosa completamente diferente de lo que hace en el sur de Chile porque efectivamente y no solamente en Chile no tienes que irte a Chile te vas a la Amazonía y dices ah la Amazonía es lo mismo las Amazonías son mundos independientes tú te vas al norte de la Amazonía y al sur y aunque la foto es exactamente lo mismo tú cuando miras en el suelo miras las especies son los mundos entonces claro no puedes hacer lo mismo y lo mismo pues pasa si vas a desiertos humedales nosotros aquí hemos proyectado ideas con datos romanos básicamente lo que estamos básicamente viendo que es en general los modelos que estamos intentando para ver cuánto tiempo tarda esto en llegar a algo un nivel de recuperación aceptable esto es más o menos realista estamos pensando en varios cientos de años básicamente no es un fantasía esto es para bosques templados aquí cuide todo tipo de bosques pero sobre todo tenemos muchos bosques templados y muchos bosques tropicales entonces estamos en cientos de años nos va tan poco muy sorprendente si tú miras un bosque tropical pues estándar este es un bosque primario en Costa Rica en las montañas de Costa Rica a los 1.400 o 2.500 metros hace un frío que pega a ti y aún así mira el nivel de diversidad de cosas que hay esto es un roble que tiene unos 400 o 500 años más o menos y ahora tú llegas con tus máquinas y lo cortas literalmente en un día literalmente en un día como este eso no es real o sea este no es el otro a lo mejor yo en el otro está protegido ni todavía así pero bueno o sea el nivel de pérdida es brutal tú no puedes esperar que esto vas a recuperarlo en 20 o 30 años ni 40 o 50 ni 100 o sea completamente sería muy naif pensar que eso lo vamos a conseguir pero no significa que tengamos nada significa que primero hay que conservar las cosas y luego si vamos a observarlas ampliar nuestro pensamiento es lo que siempre le digo a la sociedad de esa estructura que haces piensa en cómo va a ser tu paisaje tu diseño en 100 años no piensas en cómo va a quedar el día que va a acabar es cómo haces en 100 años y ahí es cuando empiezas en cómo va a entender la magnitud del tiempo entonces la historia es si estamos viendo que todo esto es la recuperación de los ecosistemas pues eso lo que tarda tiempo en eso la cuestión ahora es ¿por qué? uno y segundo ¿qué podemos hacer para resolverlo? entonces con esta idea como hicimos esta otra gran meta donde cogimos muchos datos de todo el mundo en el que básicamente estamos viendo evaluando todos estos factores que afectaban a la restauración que podéis ver que es de todo tipo de cosas técnicas de restauración escala espacial conocimiento genético conocimiento de la genética de las especies gobernanza y política así que salió todo más que en octubre 25 que nos agrupamos y les dimos un peso en función pues digamos de la importancia de los estudios o sea esto básicamente era una revisión de revisiones cogimos ciento y pico revisiones de las cuales sacamos información que en total cogían información como de 15.000 estudios o sea que es es como mucha información entonces aquí pues y las pesamos en función las ponderamos perdona en función del rato gráfico el tiempo que ocupaban y el número de estudios la clave es que lo que queríamos ver era cuáles son los factores que más afectaban o bien como barreras de la restauración o bien como elementos que facilitaban la restauración y lo que vimos es que los más para no entrar en todo el lío porque es mucho lío en los tres por ejemplo más importantes que tiene un respaldo muy importante que más de 3.200 estudios de alguna manera aportan apoyan esta hipótesis es que la elección de la técnica de restauración era lo que más afectaba en la restauración la segunda era cómo evaluabas el efecto que había tenido tu acción sobre el ecosistema y el tercero es la escala temporal básicamente o sea podemos entrar en los detalles pero para mí la idea fundamental es lo que te está diciendo es que todavía falta muchísimo por entender cómo se ha restaurado el ecosistema básicamente el tema de que elegir la técnica de la instalación siga siendo un impedimento quiere decir que dos cosas primero que no sabemos elegirlas bien o que realmente las que elegimos las elegimos simplemente porque es lo que hay que no tenemos más información entonces eso es eso es algo que tenemos que ir trabajando que es un poco relacionar con nuestro mundo es decir si no sabemos cómo evaluar cómo los ecosistemas están cambiando a lo largo del tiempo es difícil que podamos saber cuáles son las técnicas que podemos utilizar porque no hay nuestras técnicas adaptadas a ese tipo de necesidades y definitivamente como ya se podía esperar no están planificadas a la escala temporal adecuada que de nuevo siempre están recibidas por necesidades políticas necesidades sociales que están desincronizadas con necesidades con la realidad ecológica también encontramos por ejemplo que la financiación si sale porque de alguna manera se había enterado pero como que era el factor menos mencionado a nivel de impedimentos actuales para la restauración no quiere decir que la financiación sea que no sea un límite porque en muchos sitios el límite es la financiación quiere decir que puede que haya los elementos que son más importantes a la hora de la restauración entonces la cuestión es ¿por qué un poco o sea qué podemos hacer para avanzar un poco en el conocimiento de cómo restaurar ecosistemas aquí esto que vamos a traer un poco en el en el en el no sé si me he hablado en inglés bueno vamos a entrar más en la ecología más profunda del asunto y todo vamos a hablar de un gráfico que parece complicado pero en realidad es increíblemente sencillo que es un poco entender la complejidad de un bosque imaginaos que tenemos un bosque que queremos restaurar pero queremos entender cómo era el bosque antes cada uno esto es un plot real o sea esto todo son organismos reales estos son 50 por 50 en la columna británica de hecho muy cerca del sitio donde se contaba que se está portando los árboles de mil años de miles de años y cada uno de estos simbolitos es un árbol y cada uno de estas formas raras que hay aquí son hongos individuos de hongos es decir los hongos tienen una forma definida simplemente piden el suelo pero ellos pudieron identificar porque así demuestras que esto era un hongo que era diferente de este y que era diferente de este y que era diferente de este y cada uno de estos enlaces con estos puntos que están aquí es una conexión verificada entre este hongo y este árbol a través de la raíz que se mete por ahí y la raíz de un misterio que se mete y se conectan en el punto dióxico cualquiera vale entonces este gráfico está representando una especie de árbol y dos especies de hongos micorrecticos este tipo de hongos que establecen conexiones con los árboles se llaman hongos micorrecticos y hacen que el árbol absorba nitrógeno de los hongos que es mejor que está más sano y más fredido de la vida y lo mismo le pasa al hongo pero le recibe carbohidratos entonces aquí se están estaminando una especie de árbol y dos especies de hongos pero un bosque templado normal como muy bien sabréis aquí en Chile puede tener entre dos y hasta ocho especies de árboles árboles no estoy hablando de nada más que de árboles y suele tener entre 60 y 100 especies de hongos recto micorrecticos encontrar muchísimos más hongos que también hay pero pensar que esto es complicado de nuevo es como una es un poco naive esto es una extrema simplificación de lo que es el ecosistema entonces la cuestión es entendiendo este nivel de complejidad las preguntas que estamos preguntando responder en nuestras investigaciones es cómo medimos el carro imagínate que no existe el bosque que lo cortas pues cómo mides cómo esto se recupera al lado del tipo y aquí es donde estamos midiendo la interacción la estructura de las interacciones que pasan en el ecosistema y luego veremos qué tipo de interacción y cuáles son las funciones que se debida porque claro de cada hongo que interactúa con un árbol ahí pasa algo o sea no es que interaccionen y ya está pasa que el árbol puede tener un crecimiento mejor puede ser más distinta a las plagas y luego también que el hongo vive más más feliz con lo cual favorece al árbol y eso puede favorecer la descomposidad sí una consulta eso si se podría ejemplificar con lo que pasa con la trufa por ejemplo sí la trufa es un tipo de hongo automítico y está asociado a un tipo de árbol sí de hecho luego veremos hay datos de algunos datos que tenemos otros son trufas pero la trufa en sí mismo siempre es la manifestación del hongo tienes un hongo pues no sé cómo le llamas aquí a los poletos los porcini que llaman en Italia que se comen son buenísimos eso es la manifestación del hongo el fruto es como si es la manzana de un árbol que vive bajo el suelo de las trufas es otro tipo de manzana básicamente ¿vale? y luego la otra cuestión es ¿cómo medimos ese efecto del impacto que tiene la degradación en cómo los organismos pueden evolucionar a lo largo del tiempo? y la segunda es ¿cuánto tiempo tardó todo este estudio? ¿cuánto tiempo tardó? entonces ahí tenemos que centrarnos en impactos que ocurrieron hace mucho tiempo y ver cómo se han recuperado qué ha pasado después de todo ese tiempo porque tenemos que ir a sitios raros como Proenlandia entonces nuestra hipótesis para responder a estas preguntas es y esta es una pregunta que siempre pongo a los chicos se supongo a entender cómo medimos un ecosistema un ecosistema pero un ecosistema también siempre abierto a los ecosistemas diseñados también cuando los chicos están haciendo vamos a diseñar este bosque no sé dónde pues piensa un poco en esta manera mi hipótesis nuestra hipótesis primera es que cuanto más complejo sea la medida que tú quieres entender de la que tú quieres entender el cambio pues probablemente más tiempo va a tardar en recuperarse y vamos a explicarlo en este gráfico este es el mismo gráfico que antes en realidad tú tienes una medida en el ecosistema es el tiempo la medida digamos cambia en este caso se reduce y luego se van recuperando en función de cuánto compleja sea la medida que tú mides va a tardar más o menos tiempo esto me lo inventa completamente pero digamos es simplemente tiempo pero si solamente mides el número de especies como vimos antes esto se recupera normalmente fácil lo veremos también en el caso del estudio de Groenlandia si mides el paso un poco más complejas que es cuáles son esas especies ya eso tarda un poco más si mides cómo interaccionan esas especies o cómo interaccionan grupos de especies con otros grupos de especies ya la imagen puede ser mucho más larga y también esto es fácil de entender vosotros imagina que tenéis un proyecto nuevo que tenéis que hacer tenéis un suelo desnudo en el que no pasa nada de forma natural en ese suelo desnudo tienen que llegar las especies de alguna manera limitación número uno para llamar parte de las especies no llegan fácilmente o no llegan hasta el cabo de 50 años tú puedes ayudar a este proceso claramente pero luego tiene que ocurrir que esas especies sean capaces de interactuar es decir que esté que llegue en un tiempo sincronizado con uno por ejemplo una flor con un polarizador si llega la flor pero llega un polarizador da igual eso y el polarizador puede de nuevo te la van a llegar y no sabe cuánto tiempo o la flor o la flor como si interesa mal no llega hasta el cabo de no sé cuánto tiempo y luego tiene que digamos que esa interacción tiene que ser estable no es que una abeja con una flor interaccione es que tiene que haber muchísimas abejas con muchísimas flores con poblaciones estables los dos que interactúen entonces la función digamos ya es estable a la hora del día y esto pues está rápido básicamente esta es un poco la idea de ese gráfico y que la historia es que cuanto más complejidad vayas construyendo más funcional va a ser el ecosistema que sabes la otra cosa es decir tú tienes flores con abejas que tiene una función que es construir semillas y entre semillas no hay flores no hay plantas entonces el ecosistema no existe entonces sí sí tengo una pregunta respecto a la situación inicial cuando tú te encuentras con un lugar degradado ¿cuáles son los factores más importantes para poder dilucidar cómo era antes? ah uy es una charla entera en sí mismo es una buena pregunta hay muchas formas ayer justamente cuando estábamos con el cerro de Renga lo estábamos pensando yo hablaba con el fin y decía ¿cómo podemos entender cómo estar antes para tener una idea de dónde tenemos que ir? y efectivamente yo ahí estaba buscando pistas en el paisaje con ellos porque pues la pista del paisaje del suelo para mí me dio una idea muy clara de que ahí había un bosque pero la idea es vale yo sé que tengo un bosque lo que yo haría es ir a un cerro que esté en alguna zona no muy lejos de aquí sí lejos de Santiago principalmente para que no esté sin la mierda y segundo ver que tiene una ferro que tiene unas condiciones ecológicas similares y ver qué pasa ahí es posible que en la declaración también esté ahí en ese cerro pero en esa sensibilidad es un poco muy bien entonces a partir de ahí puedes ver las especies que hay dónde están esas especies en el cerro y todo eso pero sí esto es un proceso que es lo que se llama la referencia encontrar la referencia pero sí, sí y a veces no hay a veces yo les pregunto ¿dónde tenéis fotos antiguas? fotos antiguas cuadros incluso para entender por lo menos cómo era ese cerro era verde oscuro verde claro o era amarillo o era gris entonces cuando tiene el color que viene en el cuadro sabe si había un árbol es un tipo o árbol es un tipo si estaba pelado todo eso ese tipo de información puede ayudar todo puede ayudar pero a veces es muy imaginativo eso es verdad pues entonces el tema es ahora se trata de la idea es que según se hace más complejo las medidas de los ecosistemas pues más podemos entender la funcionalidad del ecosistema que es un poco lo que hizo este estudio aquí este estudio es un estudio en Holanda que hicieron unos colegas que estuvieron esto es un prado que se abandonó hace un año hace 15 años hace 30 años y esto lo que hicieron fue secuenciar el ADN de todo lo que había en el suelo y establecieron redes de interacción que es básicamente estas raíces que ponen aquí entonces por ejemplo estas bolas rojas son las bacterias cuanto más grande esta bolas roja simplemente es más se encontró más veces en las muestras estas bolas azules solo son y estos son interacciones que teóricamente se pueden establecer entre los dos organismos y el tamaño de las interacciones es cuántas veces esa interacción se encuentra entre los muestras básicamente cuál es la fuerza de esa interacción y lo que veis aquí es que esto cambia con el tiempo esto es un prado simplemente estamos hablando de eso es un tipo de sistema entre comillas sencillo porque de hecho aquí existe un unipacho que las vacas seguían estando en el prado aunque ya no hay un prado abrícola con trigo ¿vale? entonces lo que viene es que hay cada vez más interacciones al lado del tiempo y estas interacciones y cada vez hay más interacciones gordas y estas interacciones gordas son las que tú quieres porque son las que le dan estabilidad al ecosistema y lo van a hacer más funcional y específicamente lo que hay que encontrar es que según ibas en esta dirección estos prados eran mucho más eficientes en el procesado de carbono básicamente ¿por qué? porque las bacterias los hongos son mejores en procesar carbono que las bacterias aquí tienes otro elemento en el que tú puedes utilizar en el diseño que si yo consigo tener suelos saludables entre las poblaciones de hongos me estén ayudando a procesar el carbono me voy a tener probablemente una mayor población de carbono además de los beneficios que es relacionados con la calidad con la salud de los árboles respecto a la hipótesis 2 que vimos anteriormente de digo respecto a las preguntas que vimos anteriormente en mi segunda hipótesis refiriéndose a lo que es el potencial evolutivo de las especies que os voy a explicar ahora mismo es básicamente el potencial evolutivo de una especie es la capacidad que tiene esa especie de responder a un cambio así y eso se mide en función de la diversidad genética es decir especies que están seleccionadas mucho por ejemplo el trigo los pinos radiatos que tenemos aquí los eucaliptos o la soja tienen una diversidad genética mínima porque han gastado todo el informe genética a producir frutos grandes o más madera o lo que te dé la mano así como eso hace que el potencial adaptativo evolutivo baje entonces ¿qué pasa? la selección humana hace que baje el potencial adaptativo con lo cual las especies se vuelven menos resilientes a posibilidades cambios como por ejemplo los cambios climáticos o la contaminación o cualquier otra cosa entonces en este estudio lo que hicieron es ver cómo los impactos humanos afectaban a la diversidad genética o qué por consecuencia tenían un efecto sobre el potencial evolutivo de las enfermedades ¿esto está claro? sí ¿hay quien no lo entienda? lo puedo repetir no hay ningún problema porque es importante yo sé que es un concepto un poco igual más 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 profundo pero vamos es que es súper mera importante que entendamos todos esto porque es que el mundo se mueve con este tipo de procesos entonces aquí esta gente lo que hizo fue en un gradiente de perturbaciones vio cómo cambiaba la diversidad genética así de sencillo entonces tenemos zonas urbanas pueblos campos de cultivo zonas abiertas bosques y digamos zonas salvajes si tengo una duda en un modelo más global entonces ¿qué mueve con este concepto de hotspot de biodiversidad? ¿de qué? ¿de qué? ¿de hotspot de biodiversidad? sí eso es complicado sí la pregunta es buena pero es complicado porque digamos estos hotspots de biodiversidad se están volviendo cada vez más aislados con lo cual aunque hay la diversidad genética sea alta ya no existen conexiones con otras zonas que incrementaban la diversidad genética con lo cual pues está es imperceptible protegernos porque si no lo vemos todo pero por otro lado ciertamente se están cada vez más desconectados porque los impactos alrededor de esas zonas son cada vez más grandes entonces sí es un problema que está muy relacionado con esto totalmente entonces bueno aquí lo que yo siento es que hay una especie de incremento entre el nivel de perturbación entre digamos la reducción del nivel de perturbación y la diversidad genética excepto en zonas urbanas que básicamente es un aspecto humano de que en las zonas urbanas como estamos todo el día moviendo especies digamos que artificialmente incrementan la diversidad genética pero realmente reduce la diversidad la biodiversidad porque tienes digamos tienes menos especies o sea especies más generalizadas como que tienen las mismas especies en todas partes bien si la consulta se analiza el impacto que tienen el uso de de especies transgénicas o como ha impactado esto dentro del ecosistema porque claro se aplica a la agricultura si puede tener a lo mejor algún impacto en esta en este proceso de algoritmo si si realmente o sea yo no tengo ni idea cual cosa sin impacto porque la incertidumbre estatal por eso las especies políticas genéricamente pueden llegar a ser muy impredecibles entonces ¿cuál es el impacto? no tengo ni idea ni nadie lo sabe ni siquiera los que lo hacen pueden imaginar el impacto si lo imaginan es igual porque el individuo es más productivo pero si puede pero la verdad nadie lo sabe es el problema si lo dijésemos sería mejor pero hoy en día no lo sabemos y yo no sé cuánto puedes modificar genéricamente una especie para que digamos se reduzca al máximo el número de posibles efectos no 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 el otro día había una empresa en Estados Unidos en California como siempre estaban modificando genéticamente árboles para que acumulase más carbón y yo ¿qué narices estáis hablando? es que es como una especie de locura que no entiende nada pero bueno vamos a ir al alto porque tengo un par de cosas más crecidos bueno entonces la historia perdón entonces para probar nuestras dos hipótesis bueno básicamente esto dice cuanto más que estoy paciente es menor diversidad genética menor capacidad para adaptarse al mercado básicamente entonces para contestar para probar nuestra hipótesis nosotros utilizamos este sistema de estudio que es las ventilaciones de los árboles y los microorganismos del suelo y luego como eso puede afectar las ventilaciones sobre el suelo con otros organismos así como son las hormonas o reales esta es una de las placas de escarabaco que está matando a los a los ¿cómo se dice? as fresnos a los fresnos de Norteamérica literalmente están desapareciendo los fresnos del este de Norteamérica y esta es otra plaga que es el Gipsy Moth que ni siquiera se conoce al español que está arrasando con los martes de Norteamérica entonces ¿cómo podemos entonces modificar o entender las interacciones entre los microorganismos del suelo y los árboles y cuáles son sus consecuencias por encima del suelo básicamente entonces si conseguimos entender esto para mí a nivel ya de específico de acciones que puedes utilizar en restauración y diseño de paisajes es esto o sea ¿cuáles son las combinaciones de especies de plantas y de microorganismos del suelo que nosotros podemos crear y meter en un ecosistema de la forma que ese ecosistema acelere o sea se recupere más rápido o digamos se vuelva resiliente más rápido esto es lo que yo he dicho que llaman los Metacomundity Hub que son básicamente pues especies que tienen una cantidad de interacciones inusualmente importantes respecto a otras especies y que crean la metacomunidad una metacomunidad básicamente es una comunidad que no es completa porque las crean artificialmente de alguna manera y que luego en su momento pues será ya la comunidad natural y que interacciona con otras metacomunidades es decir son metacomunidades que necesitan interactuar entre ellas ¿vale? entonces esta es un poco la idea entonces esto es lo que digo yo que hasta dentro de 20 años no tendré ni idea de cuál es el menos de estos módulos de restauración pero bueno de momento estamos trabajando ahí entonces vamos a ir ahora a ver esto en tres casos tres casos tres estudios que estamos teniendo más cuando los primeros acaban más o menos esto es un antiguo mina en España que se abandonó hace 140 años estuvo en operaciones del siglo XII más o menos hasta 1910 y ahí se paró esta es la parte de las partes más antiguas de la mina y esta parte se abandonó hace exactamente 140 años lo medimos con los trozos de los aves y con carbón que había en el suelo y esto es el agujero o sea yo estoy sentado o sea estoy aquí de pie digamos en lo que sería el suelo real eso es lo que se ha ido estabando y si vas dentro tienes unas hallas enormes y cosas que dices esto jamás le imaginaría que esto es una mina y si no me hubiesen dicho yo no me hubiese imaginado o sea que ya si luego miras la imagen de satélite claramente se ve un borde comido una imagen de frida de estas así que es un borde comido claramente que es una mina entonces aquí lo que estamos haciendo es básicamente coger coger las puntas de las raíces y ver con quién interactúan los árboles esos árboles con qué especies de hongos están interactuando para ver los cámaros eso es como muy exploratorio y lo que encontramos fue básicamente esto que os voy a explicar o sea esto es un digamos es un espacio estadístico digamos que nos da igual un poco en la base teórica en el que cada arbolito cada punto es un árbol cuanto más cerca más que estén dos puntos como ya estuviste quiere decir que las comunidades asociadas al árbol son más diferentes y si están cerca como estos dos quiere decir que esas comunidades son muy parecidas las comunidades son las especies de hongos asociadas a ese árbol individual y luego las elipsis esta básicamente es digamos el error la variación que hay en los datos que hay en la mina 1 en la mina 2 y fuera en la mina el hecho de que estas dos elipsis estén cortando aquí quiere decir que no hay mucha diferencia quiere decir que la variación de una sola va con la otra con el mismo tipo de comunidades de hongos y las que sí queremos diferentes son las de fuera entonces que nos está diciendo este gráfico que nos puede decir que hay un ecosistema propio del interior de la mina que no está interactuando con los árboles después de 140 años las especies de hongos que están interactuando con los árboles en la mina son diferentes que las de fuera de la mina básicamente no sabemos cuánto van a ver pero lo que sabemos es que de momento después de este tiempo no se la vemos aunque los árboles parezcan todo igual y todo bonito es diferente y aquí básicamente pusimos esto es una lista de toda una parte muy pequeñita de las especies entonces aquí están las más abundantes y estas que están marcadas aquí son las únicas que estaban repetidas tanto en las minas como en las minas como veis es un número ínfimo de ellas y estáis hasta 5 veces es literalmente eso por eso es que claro hay parte de las que notamos aparecen en muy poquitas entonces las especies que están aquí fuera son diferentes quiere decir que las comunidades o sea quiere decir que básicamente que no tenemos ni idea de cuándo se va a resolver a eso y lo que también vemos es que hay una tendencia estas son las especies que llamaríamos en ecología generalistas es decir las especies que les da igual esas crecen en cualquier lado y no tienen ningún problema y esas son las especies especialistas es decir las que necesitan condiciones más específicas para poder existir entonces lo que vemos que es que las especies generalistas son como veis aquí más frecuentes aunque también están en los ecosistemas en las fuerzas de la mía son más frecuentes en general dentro de las mías ¿qué quiere decir? que de nuevo esto es lo que se llama la homogénea en la acción biótica tú tienes siempre las mismas especies en los ecosistemas perturbados por el hombre se repiten en un sitio y en otro y en otro y estas especies pues se pierden y se pierden y se pierden las mismas especies y se acaban perdiendo ¿vale? ¿está claro esto? más o menos bueno luego el siguiente sitio cambiamos la escala temporal ahora ya en los últimos 40 años tenemos eso entre los días entre 650 más o menos y unos mil y poco en mil y muy poco en mil y cincuenta una cosa así nuestros campos de cultivo de los vikingos en básica para daros un poco de background de qué va a este rollo de los vikingos los vikingos se emigraron de Islandia en el año 985 de hecho no he oído hablar de Ike el Rojo que fue el primer colono de Islandia que vino de Islandia que está aquí yo solamente me dirá esto es Islandia siempre que nos quedan desde aquí pero está más alta que esto entonces Eric el Rojo vino de de Groenlandia y se empezó primero esta colonia y luego hizo esta colonia llegó a haber 4.000 personas que vienen de Groenlandia ex colonos colonos de Islandia y en el año 900 pero ahora hubo muchos problemas de muchos tipos vivir en Groenlandia es una pesadilla un sitio maravilloso pero complicadísimo y pues básicamente 450 años después no quedaba ningún vikingo pero durante ese periodo pues hicieron cosas que fueron grazas como la que vimos antes o eso pues esta es una de esas líneas que digo graza lo graza es que se ve es que más es una línea recta en algunos casos aquí tienes en este caso tienes una única especie de grasa de hierba y aquí tienes pues una combinación de estos son arándanos estos son musgos y carex pues otro tipo de no es una hierba es otro tipo de planta de zonas húmedas estos son sauces como se dice aquí entonces tienes una cierta liberacidad vale pero si tú como ves en el conjunto global de especies de todas las que mostramos necesito todas estas vemos que aquí que el número de especies de los dos no era muy importante conozco y dices ah pues a lo mejor que se han recuperado bueno ya veis que seguramente que no se han recuperado pero mirando paisaje a nivel de paisaje pues puede decir todo lo que está en esta zona en este paisaje se han recuperado pero cuando miras un poco más en la profundidad del ecosistema que es donde realmente hay que mirar si quieres entender cambios ves que hay algo que ya empieza a no pasar y esto es pensar que estos son los monedos de nodos hacen más de 600 años pues esto es la concentración de nitrógeno y de carbono nitrógeno es el azul y carbono en general como ves hay casi hay más de cuatro cuatro veces más nitrógeno y casi tres veces más fósforo en un sitio que se andó hace 600 años esto es lo que se llaman los legados agrícolas básicamente después de todo este tiempo el ecosistema sigue siendo diferente con lo cual evidentemente las críticas en la cara son diferentes con lo cual el impacto se perpetúa el fósforo es un elemento muy inconservativo muy estable que tarda milenios en investigar es complicado entonces básicamente esto está haciendo pero el nitrógeno no lo es es bastante volátil o sea bastante digamos activo pero aún así después de todo este tiempo pues esto no se ha sigue teniendo una señal también hay que pensar que estamos haciendo las artes subárticas donde todo es muy despado o sea el periodo de crecimiento que en muchas zonas aquí en el péndulo de Chile es prácticamente todo el año o sea lo que durante unos pocos meses aquí es igual tres meses en el mejor de los casos bueno el caso es que esto tiene efecto sobre las interacciones entre las especies lógicamente aquí lo que hicimos comparamos las zonas de referencia con las zonas particular y vimos que las interacciones de los hongos con las plantas cambiaron son diferentes y cambiaron de una manera muy específica que es que cada vez había menos hongos futuristas es decir hongos que generaban un beneficio positivo a las plantas y cada vez había más hongos patógenos es decir o sea hongos que digamos mataban o afectaban del álbum en principio son patógenos acaban matando los plantas patógenos lo cual hay una idea general global que se llama el no sé cómo decirlo mutualism health meltdown hypothesis que básicamente es como que la fundición del mutualismo en el mundo o sea como que desaparece en los mutualismos como consecuencia de la actividad humana y aquí un poco esa hipótesis como que parece que está claramente demostrada pero claro esto es realmente negativo si esto es espacio esto está relacionado también con la relación de ecosistemas y el incremento de enfermedades infecciosas de enfermedades infecciosas que afectan a los animales y a las personas o sea que es un poco este mismo tipo de idea entonces la historia cuando ya fuimos a crear lo que es la red de interacción entre las plantas y los hongos y llegamos a esto esto se llaman redes bipartitas de nuevo tampoco es muy complicado son especies de plantas especies de hongos cada uno de estos cuadraditos es un entre comillas especie de hongo que no es como una especie pero más o menos para entenderlo estas son las plantas y el tamaño de cada uno de estos cuadrados es básicamente cuántos abundantes eran estas plantas en nuestras muestras y el link era que nosotros encontramos este hongo específicamente interactuando con esta planta en un número de determinados que era el tamaño de veces que era el tamaño del helado básicamente lo que encontramos entre estas dos está claro esto ¿no? no se entiende bien pregunta ¿cómo se llega a juntar a las plantas? bien buena pregunta que tenía que haber dicho antes o sea cuando nosotros miramos en esto nosotros aquí cogimos una serie de muestras de raíces de plantas de aquí y de aquí el mismo volumen de muestras en los dos lados en algunos sitios diferentes y esas raíces las secuenciamos y sacamos el ADN de todos los organismos bueno hongos en este caso que había en esas raíces de los dos y así es como construyes esto básicamente cada uno de estos enlaces quiere decir que en una muestra de raíz de esta planta encontramos ADN de este ovo pero esto son interacciones confirmadas es decir había ese ovo estaba en esa raíz no nos hicimos pensamos no digamos y cuantitizamos que podría estar pero lo que vemos aquí básicamente es referencia perturbados el número de especies es la mitad básicamente aquí con lo cual el número de enlaces es mucho menor lo cual hace que estas redes degradadas sean mucho más vulnerables a otros cambios esta es la consecuencia de una venta de todo esto entonces si tú tienes redes complejas con muchas interacciones entre muchas plantas y muchos hongos las redes o sea el organismo el ecosistema que tú creas es más resiliente ¿por qué? porque quitar una especie de aquí tiene mucho menos efecto que quitar una especie de aquí o sea el efecto de quitar una especie de aquí que se extingue por que hay mucho nitrógeno porque el cambio climático se desplace porque los colegas del pueblo han decidido quemar todas las maderas de árbol eso hace que esta red sea mal vulnerable o sea esa es un poco la idea de lo de esto entonces el paso siguiente que queremos hacer o que estamos haciendo de hecho es encontrar cuáles son las especies que pensamos que tienen un rol especialmente importante aquí ya empiezan a abrir un poco de nuevo las partes de aplicación a la práctica de la restauración y de la arquitectura del paisaje con una idea de ecosistema cuáles son las especies que tienen un rol especialmente importante es decir por ejemplo en este caso cuáles son las especies que interactúan con muchas otras especies de tal forma que soportan a todas estas especies de comunidades y al tener una comunidad más amplia de homos hace que otras especies se puedan beneficiar es decir como que empiezas con esta especie o esta especie y eso se ramifica y empiezas a crear el ecosistema básicamente entonces esa es la idea y luego si tenemos que elegir una especie de plantas específicamente pero esa especie es de ambos tipos de terrenos que analizarán bueno esto es un ejemplo conceptual ah perfecto pero hay un cruce entre el suelo digamos virgen y el suelo perturbado para escoger la especie que le va a servir a la recuperación de la restauración puede haberlo digamos que en ciertos casos podría haberlo o no pero en este caso el proceso sería haces los dos haces las dos interacciones ves en el ecosistema de referencia cuáles la que tiene un paso más importante entonces ya te centras en esa con esas dos especies entras a intervenir el suelo perturbado exacto la idea sería entenderse el sistema bien ver cómo está este sistema y en función de la diferencia de los dos ver cómo está la historia eso es lo que va a suerte la idea entonces la idea es no solo eso sino además si tienes que seleccionar esta especie intentar seleccionarla de una población que sea resiliente no de cualquier población el caso es es perfecto si tú tienes teros que han sido machacados y machacados y machacados y machacados el potencial evolucion de las especies ha caído brutalmente entonces no quieres coger es propábulos de esas de la población vete a evaluaciones donde están las plantitas estupendas y felices entre comillas porque siempre hay plantas pero que tú veas que tú puedes intuir que tiene una densidad genética más grande lo ideal sería que secuenciases que es lo que voy a contar ahora el genoma de las dos especies para ver cuál realmente tiene más diversidad genética y eso se puede venir eso ya no es ni carísimo ni ciencia de visión o sea eso ya se puede hacer sigue siendo caro pero también en otras ideas que yo veo también más a un poquito más a largo plazo cuando bueno vamos a ir a esto entonces no solamente es ver qué especies tienen la diversidad más alta digo qué especies tienen las interacciones más importantes sino dónde tiene la diversidad genética más alta con lo cual son más resilientes y esto es lo que estamos haciendo en Brasil esta es una foto de este verano que vimos a Brasil en Brasil pues hubo mucha gente en Viento también hace mucho tiempo los pueblos precolombinos que cultivan este tipo de árbol este árbol tiene 2 metros de árbol y 50 metros de altura y más de 500 años pero es que ahora lo plantó un tío y lo abandonaron pero el tipo de agricultura sigue ocurriendo allí con lo cual nosotros lo que queremos hacer aquí es ver un poco cómo estos árboles se han recuperado del proceso se han liberado el proceso de domesticación las especies se seleccionan por lo cual se domestican porque no se han liberado pero luego va a llevar por eso empezarlo y se ha abandonado y ese proceso de domesticación acaba entonces ¿cómo responden las esterezas? es un poco la idea que estamos mirando en este proyecto entonces queremos ver qué regiones del genoma de esas especies ¿todo es lo que es el genoma? básicamente la información genética que tiene una persona en sus células así dicho rápidamente ¿vale? entonces ¿qué regiones del genoma han cambiado desde que ya esta especie no está digamos seleccionada por el hombre? ¿qué funciones están asociadas a esas regiones que son las funciones que potencialmente según nuestro limitado no opiniendo de lo que son las cosas podrían ser más beneficiosas y si las especies en concreto esta especie en principio porque es un proyecto piloto y luego si la especie en general ha recuperado su potencial su potencial entonces este digamos si este sería el genoma el proceso este se llama secuenciación de genomas completos en el que tú secuencias literalmente prácticamente todo el genoma de tal forma que y luego como ya la genética está increíblemente avanzada estas tres cosas de la necesidad serían otros campos que avanzan mucho más rápido que el tuyo y bueno yo utilizo estos campos para evidenciar el mío el tema en concreto de la restauración o el diseño de ecosistemas pues en genómica muchas especies ya tienen genomas de referencia que es un genoma en el que ya se sabe qué hace cada región entonces yo me puedo ir a mi genoma y decir bueno yo quiero encontrar genomas porque yo predigo que en esta zona va a haber más sequías o va a haber más huracanes o va a haber más no sé qué cuáles son los genomas que hacen que estas especies se reproduzcan mejor en estas o se mantengan mejor en estas condiciones entonces vas a tu zona de trabajo y buscas en el paisaje haces un montón de secuenciación y dices vale después de un año investigando porque es una inversión que tú vas a hacer a cientos de años por lo subir que hagas mi inversión de tiempo e intentando entender de dónde vas a sacar el material genético pues yo sé que estas dos poblas de mi paisaje son las que tienen la diversidad genética más alta con lo cual yo estimo que tiene la diversidad genética más alta y además tienen las funciones que me interesan y mejor expresadas en su programa entonces voy y cojo semillas o lo que te dé la gana trocitos, ramos o lo que quieras según se propagan en estas especies de esas poblaciones ¿está claro esto hasta aquí más o menos? Sí Tengo una duda ¿eso correspondería entonces al concepto de vicarianza o al expresarismo? Bueno vicarianza es cuando dos especies tienen dos rastros similares responde una muy cierta bueno podría ser o sea sí en realidad sí en realidad sí en principio no lo había pensado de esa manera pero si tú puedes encontrar las especies que tengan rasgos funcionales similares lo que pasa es que genéticas se expresarían de formas completas en realidad pero es una mala duda David ¿sí? ¿una pregunta? ¿esas dos especies que identificaron que eran las que tenían más vínculos no sé si coincide o no con cuando se habla por ejemplo de las especies pioneras o especies nodrizas cuando en términos como de sucesión ecológica que también se habla como un método de restauración que están estas especies pioneras que tienen quizás menos requerimiento de nutrientes y que le hacen como el espacio a otras especies que quizás son más delicadas más complejas ¿coincide o...? podría coincidir pero no necesariamente digamos que estas tú buscas que tenga una función ecológica especialmente inusual puede ser una especie pionera sí pero también puede ser que no tienen porqué pero digo como en el estudio que ustedes han hecho no necesariamente coinciden digo porque están proponiendo partir por esas especies ¿cierto? como... sí pero yo creo que entre el elenco de especies pioneras ahora especies es que si es estas R de crecimiento mega rápido que produce mucha biomasa que no interactúan con muchas especies pero que es muy rápido y es que a lo mejor no crecen tan súper rápido porque también son pioneras que interactúan con más especies o sea las dos se han hecho pioneras pero solo una de ellas tiene una función ecológica más importante o sea que hay que entender o sea que las dos cosas se podrían comunicar una pregunta en ese sentido hay una visión territorial de que en el fondo las plantas que se buscan para el futuro son las mismas que están cercanas al lugar donde se ha intervenido pero no podría ser por ejemplo en Chile que si no hubiera intervenido en la zona central voy a sacar un árbol en el norte que tiene un ADN mucho mejor adaptado a Santiago en esa época futura de los Estados Unidos si, si, si eso tiene todos en el mundo yo siempre intentaría probar un gradiente porque también a lo mejor tampoco sin acelerarse en el proceso la verdad es que en árboles como tardan tanto tiempo en el crecer para cuando se lo tenga 100 años el cambio crecerá muchísimo más en esta zona muchísimo más aquí o sea que sí es una cosa que siempre pensamos mucho es ¿cómo podemos en qué tipo de poblaciones tenemos que buscar en un entorno en un futuro en un escenario de cambio climático si, de verdad tienes que ir a especies aquí en el hemisferio sur que están más al norte pero especies que están más al norte en zonas donde el clima podría ser similar a los escenarios predichos claro que tú puedes ir más al norte y por la condición que sea más húmeda o sea que hay que tener un poco de cuidado y también te ir más al norte pero no mucho más al norte a lo mejor si te vas a especies demasiado serófilas igual te estás pasando un poco y aquí cuando las metas aquí van a ser eliminadas competitivamente para los escenarios que están aquí que hoy en día aunque no haya cambio climático son todavía más competitivas que las otras o sea que como siempre en ecología todo es complejo esa es una duda que me quiero disculpar de los dos elementos que mostraste una vez que ustedes definen las dos especies que en el terreno digamos no perturbado en el terreno de referencia ¿cierto? Ustedes definen que hay dos especies que tienen mayor conexión con los húmedos que se yo ¿cierto? y esa es la especie que tú vas a llevar al lugar perturbado pero se supone que el suelo perturbado generó por sí solo también otras especies no hay inconveniente en el fondo no sería más lógico ver cuáles de las especies están desarrollando mejor en este suelo perturbado para seguir con ellas en vez de depende sí la pregunta es de nuevo depende sí depende del tipo de perturbación sobre todo si tú por ejemplo has metido en una zona que vive una montaña de nitrógen es difícil pensar que puedas tener especies de estados sucesionales cada día entonces sí puedes hacer el mismo enfoque pero con estados un poco más tempranos pero si haces eso tienes que pensar que con el tiempo tienes que monitorear este tema con el tiempo ver si realmente esa estresión está ocurriendo o no y si no está ocurriendo tienes que forzarla tú traiendo de nuevo en diferentes momentos las especies de estados más avanzados esperas que no pero puede ser perfectas si tienes mucho fósforo por ejemplo que el sistema está alterado para siempre podría hacer eso otra cosa que puedes hacer es eliminar el fósforo con ¿cómo les llaman a estas? cultivos de cobertura plantas que crecen mucho y que afluyen mucho dentro del suelo las cosechas haces eso entre 3, 4, 5, 10 años depende de muchas cosas entonces cuando ya el fósforo ha bajado el suelo a un nivel que es más o menos manejable para las especies entonces ya puedes empezar y a lo mejor puedes empezar a nivel de su estación más tarde pero de nuevo todo esto depende infinito de un montón de cosas pero sí por eso es importante entender el sitio ¿los suelos donde se van a introducir estas especies se pueden recuperar pensando en la contaminación de los suelos? sí bueno eso es otra historia completamente y depende también a veces depende del tipo contaminante depende de las condiciones ambientales y depende de muchas de la contaminación pero sí eso se llama la bioremediación así que utilizas organismos para eliminar por ejemplo metales pesados compuestos regalos del suelo o para degradarlos hay libros enteros sobre este tema entonces en ese caso lo que tienes que hacer primero remediar el suelo y una vez que has acabado el proceso de remediación porque de nuevo puede tardar fácilmente 30 años empiezas el proceso de restauración eso es muy típico con metales pesados con los biopumuladores que son plantas que absorben que se indique el candio o cromo que es menos posible también entonces lo que haces es lo mismo tu plantas la planta que va sacando el globo o el candio las cosechas y bueno eso lo pones luego lo quemas extraes el candio y eso se puede hacer eso te llaman como de verdad y o maikin no sé como de hecho te llaman es que sacan eso de las plantas y luego si tienes compuestos orgánicos pues tienes que encontrar plantas o que los degraden o que las extraigan que también tratarlos pero sería antes de la restauración bueno sería parte de las gracias pero sería antes vale bueno vamos a ir acabando ya la parte más aplicada que ya me quedan saliendo en las cosas ya positivas de planificación urbanística específicamente bueno la idea es que tú tienes diferentes especies de árboles que interactúan con diferentes grupos de microrizas pero para crear lo que le pone aquí pues la red miseria que es básicamente esta red para que los árboles como he dicho más antes se conectan unos con otros y hay intercambio de diferentes cosas a veces nutrientes a veces se señalan se les dice se dicen unos a otros pues que tengo sequía en mis raíces de la izquierda para cerrar tus estomas o tengo una plaga que me está afectando eso ocurre en cierta medida en los bosques entonces el tema es cómo puedes tener una ciudad para que tengas espacio para esto bueno estamos probando algunas hipótesis por ejemplo de qué estructuras tienes que crear debajo de las carreteras entre las calles los jardines y sobre todo entre los árboles de las calles y los árboles de los parques que digamos que sean como los hubs los elementos que dispersarían las redes de interacción en una ciudad y bueno esto es un lío claro porque debajo de las carreteras hay millones de cables de fría metros gente hay de todo ahí abajo entonces cómo es lo que estamos hablando en este tipo de proyecto que ya es una aplicación muy directa y concreta y bueno esto es una aplicación cómo se puede hacer el siguiente nivel sería qué especies de árboles tenemos que utilizar con qué especies de algos en las determinadas condiciones de esta ciudad para que realmente esta conectividad de su suelo sea efectiva porque realmente hoy en día se diseñan las ciudades para tener árboles pero ni se te ocurre pensar que también necesitan los árboles de los otros los que no existen la vida media de los árboles de las ciudades son 16 años y eso claramente quiere decir que algo no está haciendo nada muy bien ¿y esa conectividad es incorporando hongo al suelo? claro, claro o sea tú haces un diseño la estructura construida acá sí, sí entonces es el diseño de la estructura que permite luego ¿y una estructura así de cuero? ¿de qué? no, no pues espacios tú tienes que crear espacios espacios por ejemplo los árboles tienen que tener más espacio no tienen que tener estos árboles mínimos que se abogan tú sabes tienes que tener más espacio para que lleguen los hongos y se pueden dispersar tienes que evitar que los perros viento un día van a tomar porque se mataría los hongos la rica totalmente ese tipo de cosas tienes que crear condiciones para que el árbol esté más contento y que los hongos puedan crecer y comunicarse con los hongos de otra pero tú tienes que meter tienes que introducir esto por lo menos en un primer lugar porque claro si tú esperas a que te llegue algún árbol aquí con el hongo adecuado pues igual te pongo exactamente yo sé que esta especie de árbol es una especie que no existe acá porque yo la digo que viene de las poblaciones que tú has seleccionadas que son muy bien y está inoculada pues con un inoculo de hongos que es muy bueno porque en esta zona y eso y aquí genera la estructura para que eso se ha estado todo como bueno bueno vamos a acabar ya esta es la última diapositiva en la que básicamente vamos a revisar muy brevemente lo que hemos visto bueno la primera pregunta es que todo es lento es lento para nosotros en realidad es así no es lento en mi parte es así entonces es muy importante cambiar la mentalidad primero vosotros como yo no sé si todos sois aquí de que es unir entonces todo diseño pero como diseñante los que diseñan con organismos no tienen nada que ver con los que diseñan con cemento, madera o metal son dos mundos a parte entonces eso es fundamental entenderlo porque las escalas a las que trabajan son diferentes entonces diseñar con venta y al arquitecto utilizando agaricotivos entras en conflicto regularmente porque sobre todo cuando vas a los sitios a cabo un tiempo pues no ves los resultados que tú estarías esperando y si ya haces el principio entiendes esto pues digamos que hay unas opciones de que vayan funcionando que los organismos vivos estén al lado lo más bonito que tú quieres lo segundo es pues intentar entender el tema de la complejidad que se puede entender pues de cualquier manera el tema que estoy hay muchas otras maneras o sea quiero decir tú puedes intentar entender las interacciones entre muchos organismos pero vamos que ya estamos mirando entender cuál es el tipo de interacciones que existen entre los organismos pues eso pues hay organismos hay organismos que son patógenos y tú realmente quieres más mutualización luego cuáles son las estructuras interacciones que sean más complejas que haya más interacciones y que esas interacciones sean más fuertes para darle más resiliencia al ecosistema y también quieres entender dónde seleccionas tus plantas básicamente qué tipo de población que tengan un colegial adaptativo más importante bueno entonces la historia es cómo transformamos todo esto en la práctica que es lo que hemos estado viendo básicamente en la segunda parte de la charla pues eso estas metacognitive que decíamos que se pueden utilizar especies que tienen un rol especialmente importante en tu restauración o en tu paisaje urbano y aquí entra también el punto de que los paisajes urbanos son como pesadillas para la mejor de las especies pero para el número de especies que puedes decir es muchísimo más reducido pero también puedes elegir luego crear el espacio para que esto ocurra o sea si tú quieres introducir interacciones tienes que crear espacio para que esas interacciones que se ocurra y luego de nuevo pues eso como he dicho antes que elijas el origen de los propósitos bueno entonces la idea es un poco como por ejemplo el cerro este de allí el cerro de Renca cómo podríais integrar toda esa información en un proyecto como este también lo dejo abierto a ver si tenéis cortas ideas de cómo puedes trasladar estas o otras ideas que tengáis para restaurar el cerro de Renca que está que estamos también que están los familias ¿dónde conseguimos los homos? pues en un negocio si yo lo que dije antes es buscar un terroís lejos de Santiago pero que tenga las convenciones ambientales similares a las de Santiago ya sé que estoy lejos de cualquier pueblo y eso estoy seguro que alguno habrá no te voy a decir no digo que sea alguien en contra pero con imágenes adelares alguno habrá entonces ahí puedes enfrentarte lo que yo haría es en ese sitio primero ver cuál es la estructura de las especies y dónde están en qué zona del cerro y en cada una de esas zonas tienes que construir la comunidad de plantas y la comunidad sino que es cómico me gustaría que te empieces a mirar en el suelo hacia que hagas metagenógica y veas realmente que comunidad de especies para que tú ya empieces a crear una herramienta como más a largo plazo para esto pero tú puedes coger y no curo de suelo en ese sitio sin distribuirlo en pequeñas zonas utilizarlo en tus viveros y luego traerlo al 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 una idea de las funciones que se puede hacer pero todavía allí yo tengo una bolicia para poder implementar y contar un poco lo que es lo del paisajismo y la arquitectura con todos los temas que tenemos todo lo que estamos hablando sería bueno tal vez no solo en ese solo sino que tal vez como vaya ese modelo y veamos un corredor de los otros sí claro no ese sería el paso 2 es vale yo he estado en el reino para cómo consigo antes lo dije como consigo que esto esté conectado por el otro sitio y hay que pensar con mucho detalle qué es la conectividad porque en paisaje te enseñan que una línea de árboles es conectividad error una línea de árboles no es conectividad una línea de árboles es una línea de árboles que es muy bonita a la televisión pero no una línea de árboles es que tiene una línea que sea funcional es que crear un corredor realmente un corredor en el que tú tengas árboles arbustos plantas donde los animales se puedan mover y donde no esté todo el día la gente entonces ya la funcionalidad es aparente pero si quieres crear un corredor crear un corredor ancho no un corredor dos líneas de árboles y un corredor acabado es simplemente bonito una cosa que planteaba acá respecto al sistema de referencia y en el contexto del ámbito climático en los últimos 10 años en la fase de situaciones hay gran edad entonces es una área azul para nuestros videos nosotros trabajamos en 100 kilómetros más en el norte de San Felico en un cerro con el que es similar es mucho menos perturbado y tú dices que acá hay un bosque el problema con el quirófilo cobertura pero aquí a 100 años probablemente el sistema de referencia va a ser un material serocítico y está 200 kilómetros más al norte sí, sí eso es lo mismo que agregar a los referencias como el plan maestro con estas escarras de tiempo sería pertinente a la hora de la reforestación que se ejerce ahí y tú dices que van a poder en 100 años más no colapsar si no está adaptada a ese ambiente sí, sí tiene todo sentido el mundo lo único que hay que tener en cuenta las condiciones es que te dije antes porque si tú tratas especies muy xenófiles las especies son maravillosas cuando haces calor pero cuando no hace mucha calor son pésimas compitiendo con otras especies entonces tienes que llegar a un punto intermedio y en ese entorno como ayer como ayer en un escala del cerro por ejemplo quizá por ejemplo pensar que las plantas que están en la era norte expuestas esas plantas pues eso lo discutimos ayer lo que pasa que es que el contraste entre dos laderas norte y sur puede ser mucho más fuerte que las previsiones de cambio climático para una ladera sur entonces hay que jugar un poco con tropeño pero a lo mejor si yo por ejemplo si tienes una ladera sur miraría en la ladera norte en las zonas digamos más protegidas de la ladera norte a ver qué especies hay si son exactamente las generalidades de la sur no te interesan entonces te vas a un poquito más seco entonces vas mirando un poco así Javier yo es que no se conocen el método minyawahi o no? si pero el método minyawahi es una fantasía de este señor claro esa es mi pregunta pero él no tiene un conocimiento hay una lógica científica si así hay una lógica intensivamente y muy junta a la especie como que se puede porque en realidad cuando yo veo esto me parece así intuitivamente es contrario a la generación de espacios sino que colapsan en espacios como muchas digamos especies ya bueno pero no hay ningún tipo de ecología detrás de la técnica no que no generan las redes nada o sea no hay nadie o sea en restauración nadie aparece el método minyawahi es un señor que se le ha ocurrido como otros métodos que se ocurren a la gente eso porque no digo que no funcione en determinadas circunstancias pero no tiene un soporte ecológico importante no hay ninguna explicación por qué podía funcionar eso pero tampoco sabe si funciona o sea la única manera que hay que comprobar es decir bueno voy a utilizar todo el conocimiento científico que existe para explorar el ecosistema y luego cojo otro ecosistema y utilizo el método minyawahi y volvemos en 100 años a ver qué ha pasado entonces igual de repente el método minyawahi aquí por alguna razón que nos conocemos es la leche pero hoy en día yo prefiero guiarme más que por una creencia por un por la información o sea si ha funcionado no saben por qué seguro no ha funcionado mucho yo no digo que no y esto es todo yo no lo he tratado yo hace poco conocí así como para ponerlo en en la conversación un un que estaba tratado en un bosque llevo aquí a un costado pensé que hay otras variables que pueden incluir pero hay otro que estaba sin vegetación alrededor y era súper importante la diferencia de la altura que había logrado y de como de hojas que tira el pie no sé pero había que ver todo claro es que hay que ver muchos que también los he visto y todo no sé no tengo ni idea si es que yo no tengo ni idea yo lo que sé es que lo que tengo aquí es como para jardines y cosas así monas pero no es para hacer la restauración a gran escala y aparte que entre la restauración a gran escala los recursos son limitados entonces tú no puedes ponerte así voy a poner 300 plantas porque me sobra el dinero no normalmente es lo contrario tienes que reducir al mínimo número de plantas que sean súper baratas de conseguir porque yo quise este ahí en el cerro este de acá tienes que restaurar 200 y pico hectáreas en vez de mi agua aquí para 2 entonces yo creo que no es escalar el agua entonces si tienes 2 prueba yo no te voy a decir que no lo pruebes pero yo la verdad es que no hay un suporte científico que diga no yo siguiendo los parámetros específicos de todo lo que se sabe es lo mejor y a lo mejor sí que lo que sé no digo que no pero desde luego con artículos científicos no estamos y si me gustó mucho la presentación que tú que tienes un punto de vista ya más basado del punto científico y que la recuperación ambiental es a largo plazo no puede ser a corto plazo pero ¿cuál es como tu punto de vista sobre que nosotros como humanos tenemos la vida media corta? o sea ¿qué opinas tú sobre la adaptación climática sobre los cambios que vienen de aquí a 30 años? que nosotros lo podemos ver mucho más cercano más que esperar doscientos miran esto a la vez o sea ¿qué opinas exactamente de qué? de de son ciertas medidas de adaptación que en tu parte que es de en vivo pues si pues es que mi adaptación ¿cuál es tu punto de vista corto plazo? ¿como? tu punto de vista al corto plazo de tiempo ¿de lo que habría que hacer? si de lo que nosotros tenemos de vida media es una pregunta un poco complicada no no tengo una respuesta así clara para ello porque hay como muchas cosas hay muchas cosas que hacer porque también tienes que tener en cuenta que hay mucha gente en el planeta y que todo el mundo tiene unas necesidades y que tienen que cubrir y que todos tenemos teléfonos móviles y de las cordales que cuesta muchísimo producirlos entonces ¿cuál le gusta corto plazo? pues no tengo sincera yo desde mi punto de vista en la restauración me centro en intentar recuperar los ecosistemas que se puedan porque también aquí en Chile está todo el bosque destrozado por los árboles por los pinos de Monterrey y la verdad es que hay que producir también papel pues si dicen más pues mira Tretto Boy tiene unas cosas buenas que dicen menos papel pero al final siempre tiene que producir papel ya en una manera entonces hay un conflicto hay complicado entonces una de las discusiones es ¿cuánto quieres concentrarte en los impactos para dejar más libertad para la naturaleza? hay una discusión de ¿hacemos todo el mundo una agricultura orgánica con una productividad menor? entonces no contaminamos y comemos todas las cosas ecológicas pero destrozamos muchísimo más o concentramos todo eso tenemos agricultura mega intensiva que produce mucho más en mucho menos espacio y fijamos todo lo demás con la naturaleza en realidad las sustancias son muy diferentes en realidad lo más probable es que tú lo quieres mega tecnificar la producción y dejar espacio para la biodiversidad porque pues no tienes la opción de acero porque si puedes producir muchas zonas solamente para que sean orgánicas entonces la biodiversidad que se pierde ya se pierde y esa es una de las múltiples instituciones que habrá que tener para responder a la pregunta no es que tenga que necesitar la solución porque es complicado pero ¿alguien que no haya preguntado? no no no, no que no 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 Ah, ya, yo creo que podemos seguir desde esa misma forma. Vale, pues dime. Luego, ya después, aquí a la mía, a la compañía, ¿qué es la educación? ¿Qué es el proyecto en la vida que tú tienes que educar a los más pequeños o menos? Yo soy educadora, es para algunos, una rama totalmente distinta, no creo que es el único que uno crea con los niños más pequeños, se realizan diversos tipos de proyectos de los poderes queridos, se hacen responsables y tienen de verdad, aunque no lo creen ustedes, un chiste totalmente distinto de lo que está pasando. O sea, ellos son conscientes de que no hay coste atrás, de que tienen que cuidar el planeta, mucha actividad, también el exilio. Entonces, no, nosotros no vamos a ver ningún resultado, pero tenemos que educar para que nuestros hijos, nuestros nietos, si lo vean. Sí, sí, sin ninguna duda. Y nos habrá de estar, no es fútbol. Sin ninguna duda. Y luego también habría que educar a los políticos, pero eso es... No, no, no. ¿Qué quieren cortar sin perdonar? Claro. A los doños. ¿Dime sus comunidades de un pueblo que ya se ha hecho o de...? Porque uno puede darse de tener con comunidades de hombres, pero tenemos trae unos códigos que le reforben cada uno. ¿Cómo se puede diseñar que los hongos que no tienen palabras, las que no... No, pues, hombre, la idea, por ejemplo, cuando te vas poniendo ese hongos, cuando tú haces estos estudios, lo que tratas de ver es cuáles son los hongos que tienen un papel más importante cuando están asociados por las plantas. Y tú ese hongo lo identificas haciendo secuenciación de AD. Esto muchas veces lo digo a los chicos, a los estudiantes, es decir, o sea, la secuenciación genómica es algo que un arquitecto parece que va a hacer regularmente de aquí a diez años o veinte años. Ahora, como se ve, yo ni qué. Pero es que es algo que está convirtiendo en salud súper baratos, cada vez se utiliza más. Y, de hecho, hace poco, hablando con gente de... ¿Cómo se llama? Pues unos urban forestry, la gente que hace forestry, o sea, gestión forestal en zonas urbanas. Ellos ya lo están utilizando. Y os miraban a ver cuáles son los comunes de hongos que estaban poniendo el árbol, no sé qué, pero eso también les ayudaba a evaluar la salud del árbol, la salud del suelo, y ellos ya lo están haciendo. Y ese es el tipo de cosas que hay que hacer. Pues en este caso en concreto, ellos utilizaban para unos propósitos diferentes que para ver la salud del árbol, eléctrico y el suelo, y nosotros utilizamos para ver cuáles son las especies que nos interesan más para restauración. Y sí, claro, se puede hacer lo que hace, pero, de nuevo, lleva tiempo. Porque una cosa es que tú identifiques la especie, y otra cosa es que tú puedas cultivar la especie in vitro y la puedas binocular en árbol. Esos dos pasos, que te digo en dos segundos, para más del 99% de las especies ni siquiera se ha pensado. Ni siquiera se puede, básicamente. Es imposible, porque cultivar hongos es complicadísimo. Porque tú los hongos que te estás acostumbrado a creer que no los hongos de setas, y nada, tienen esporas, pocas las esporas. Esos son menos del 1% de los hongos que tú encuentras en el suelo. Y esos, muchos de ellos, aunque tengas esporas, no los consigues. Otros, tienes que coger miserio, intentar reclucionar la placa de Petri, y eso es que en muchos sale, pero en la mayoría no sale. Y en otros, en la inmensa mayoría, ni siquiera se sabe ni por dónde petra. Pero claro, esto es un campo de investigación que hay que abrirlo y pedir poco a poco, porque es de aquí, hace unos cuantos años, tener cosas más específicas, decirle hasta que llega el día, Manolo, coge este hongo con esta planta y polvo aquí. Eso se da entre mucho tiempo. ¿Algún país que sea de ejemplo en esta ocasión? Chile. ¿Chile? Yo no tengo idea de Chile, la verdad. Por lo menos de la interacción microtrítica de las plantas, hay mucha investigación que se desarrolla acá sobre los beneficios que tiene, por ejemplo, desde el centro antártico que está estudiando cuál es la interacción microtrítica que tiene, el bosque templado frío con especies que están más estresadas dentro del producto del cambio climático. La Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad Católica también ha hecho mucha investigación sobre esta interacción. Yo creo que sí hay casos de dónde sacar en el fondo de esta información. No lo decía Paco Ameche, pero sí creo que es interesante cómo en el fondo, como la disciplina de alguna manera como que se va mezclando con otras disciplinas más científicas y empiezan a aparecer como estas oportunidades de mejora desde, no sé, desde la arquitectura, que tú no estés hablando como desde un punto de vista súper científico con respecto a, por ejemplo, procesos de diseño, yo creo que es súper interesante y en la medida en que esa disciplina se vaya como ampliando, creo que como que funciona acá en un fondo. Sí, no, no, claro, si ya le he enfocado lo leí antes, las claves es trabajar con otros sectores. Por ejemplo, ahora voy a poner a otra pregunta. Una de las empresas con las que me traigo yo siempre a mis clases porque me encanta, es la empresa que son un tercio arquitectos de paisajes, un tercio ecólogos y un tercio ingenieros ambientales. Y esa es la curación perfecta, porque ahí es donde todo, claro, puedes platicar de trabajar con todos. Y ellos a su vez también contratan expertos en temas sociales, a veces, cuando tienen proyectos más, digamos, más urbanos o no sé qué. Y eso, normalmente son esos cuatro equipos los que suelen trabajar juntos. O sea, no puedes pensar que el arquitecto de paisajes sepa de todo porque es absurdo. Lo mismo pasa ya que el ingeniero ambiental o el sociólogo. Pero sí, sí, eso es la idea. Y les voy a dar tu pregunta, o sea, el país pionero en restauración de ecosistemas diría que es Estados Unidos, no porque el que sepa más hoy en día, que igual si lo es, no lo sé, pero es porque el que es lo primero. La restauración ahí es donde todos los primeros artículos de restauración que existen son de gente de Estados Unidos hace mucho tiempo y hay muchísima tradición, mucha gente trabajando en el área y es donde probablemente haya más. En Europa también ha crecido enormemente, pero digamos, siempre un poco por detrás. Me lo conozco bien los dos campos porque me estoy entendiendo en el asunto, me lo conozco en los dos campos. Y luego en Australia, por ejemplo, también hay muchísima información por el tema de las minas. Hay millones de minas gigantes, enormes, donde sacan todo tipo de cosas. El mayor productor de aluminio del mundo, bueno, de Bonsila, que luego se transforma en aluminio en Finlandia, pero bueno, de Bonsila viene de Australia. Y entonces esta gente ha invertido muchísimo en restauraciones, sobre todo más de minas, pero bueno, aquí las ha aplicado en muchas otras ciudades. Pero vamos, ahora, estos meses, ahora, está ya en periodo de aprobación la nueva ley de restauración de la naturaleza de la Unión Europea. O sea que, en ese sentido, Europa ya empieza un poco a avanzar por delante de Estados Unidos, porque no existe nada para hacer esta crisis. En Estados Unidos, pedirle a los españoles que haga cosas es casi imposible, nadie queda de nada. En Estados Unidos, en Europa, la gente es más cooperativa, y entonces ahí sí que se roba una ley que obliga legalmente a los estados a restaurar. Y eso hará que también se promocionen la investigación y todo lo que pasa. Gracias. Sí. Igual, recuerdo en una clase de geología ambiental que tuve en el 2021, donde un profesor español mencionó, bueno, que en España... Es importante que era español, no a ver por qué. En España... Claro, voy a tratar esto porque bueno, conocí su área, y nombraba que en España hay muchos vertederos que se han transformado ahora en parques urbanos. En que, claro, se trabaja todo lo que es la creación del suelo nuevamente. Y también hay un sistema de ingeniería súper ocurrente, porque instalan ciertos tubos que ayudan a la evacuación de gases, de lo que se está descomponiendo debajo. O sea, es un parque que ya está... No sé en cuántos años se habrá como creado, ni cuánto tiempo terminará en descomponerse lo que se encuentra debajo del parque. Pero es como un proceso en el cual todavía pueden participar desde ya las personas, como visitantes y también en sí, a promover el cuidado del parque. Y yo creo que esas ideas europeas son bastante motivantes, como que creo que deberíamos heredar a nivel de país esa visión y los resultados que se han visto, porque yo creo que todavía estamos a tiempo. O sea, se ve, claro, un poco de deterioro en distintos temas. en distintos ambientes a nivel país, pero no creo que estemos tan... o sea, que estén tan destruidos todavía. Os reitero que todavía estamos a tiempo... No, no, sí, siempre estás a tiempo. Incluso aunque se estiga el 90% de la variedad, siempre estarás a tiempo para hacer algo. Instagram no es tira bueno, sino que se trata de ver un poco en positivo qué es lo que se puede hacer, no deprimirse por lo que se ha hecho. O las dos cosas, realmente lo más probable es también hacer las cosas. Y lo de los vertederos urbanos, los de restauración de los de ellos, no tengo ni idea. Yo sé que a mis estudiantes les encanta Freshkills, que es un mega vertedero gigante, en el sur de Nueva York, que fue uno de los primeros que se... el más grande en su momento, y uno de los primeros que fue esa misma idea, de cubrir un mega vertedero gigante que llevaba unos ni cuantos años en marcha, y ver cómo consigues que eso pueda ser viable en un entorno humano. Pero yo de esto no tengo ni idea, pero sí hay que hacer cosas positivas, estoy de acuerdo. Vale. ¿Algunas preguntas más? Sí, sí. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos el parque Protagón, como todo, que es una corriente vive por él. En el fondo se entiende que el humano tiene que salir de los espacios naturales para permitir su preservación y su posible recuperación. O sea, la hacemos como la teoría del Antropoceno, que ya el humano es parte de agentes geológicos, los cambios climáticos, el secundario interhumano, y lo que tú nos plantea es un compromiso mucho más de acción positiva sobre la naturaleza, o sea, sería restaurar el... Bueno, ya jugamos a hacer, creo que ahora también la restauración es un poco... actuar posiblemente y no dejar que conozca el DIY, ¿no? Como dejar el espacio vacío del humano y que la restauración viene por su sol. Pero lo que entiendo, obviamente, es que tú nos plantea que son muy situados los casos. O sea, hay casos que valen... Cada cuenca es distinto, cada cuenca es muy distinto. Pero tú, filosógicamente, tenemos que plantear en esta pregunta sobre el Antropoceno, como... ¿Tenemos que actuar? ¿Somos parte del problema o tenemos que dejar el espacio del espacio? Yo creo que las dos cosas. Otras. Sí, sí. Depende de donde estés. Como siempre yo, mi respuesta siempre es depende, o sea, yo no digo nada, en realidad. O sea, en realidad, yo diría que... Yo diría que depende, porque sí, hay que dejar cuenas intactas, porque si estamos en dos partes, entonces la evolución deja de existir. O sea, existe otra evolución, adaptar al ser humano, es la forma que... no puedes garantizar la resiliencia de los sistemas, básicamente. La capacidad de respuesta, digamos, no es que realmente la capacidad de respuesta. Entonces, sí, pero luego, en otras zonas, sí, claramente tenemos que intervenir de la manera que podamos para hacer lo mejor que se pueda. Y... Pero bueno, yo creo que realmente no ha cambiado nada el Antropoceno. Sí ha cambiado, pero simplemente por el cambio del registro geográfico, pero no porque haya cambiado nada especialmente importante lo que hemos estado haciendo de los últimos... 300.000 años, que es cambiar completamente la superficie. Desde que extinguimos todos los grandes herbívoros, hiposigentes, hiposigentes, todos los grandes carnívoros, el planeta cambió total y absolutamente. O sea, el cambio fue tan brutal como lo que está pasando ahora, lo que pasa que debe pasar, el impacto más importante, digamos, últimos 300 o 500 años, pues ahí pasó en ese 3 millones... Bueno, que no, otra vez. Digamos, este proceso fue entre los, digamos, 300.000 y los 15.000 años, digamos, antes de la última granja. Ahí, todo esto que pasa en 300.000 años lo estamos haciendo ahora como en un periodo más corto, pero en realidad el cambio, cambios brutales ya han pasado como consecuencia de los hombres. Entonces, el tema es que en ese momento, en ese momento también hubo cambios brutales en términos de circulación atmosférica, porque como según eliminaba herbívoros, los ciclos biohégrimos eso lo cambiaron a escala global, por lo cual las concentraciones de gas atmosféricas cambiaron. Simplemente en la escala temporal. Sí. Yo, no es tanto una pregunta, es una observación. A norte de Santiago hay un parque que se llama el Parque Kilepilum, que es de Angla, América, y en base en entrevistas que yo he tenido con el arquitecto del paisaje, muchos aseguran que es como el único parque de quizás de todas las regiones metropolitanas que será capaz como de sobrevivir a un poco el cambio abrupto que se está teniendo con una alza de la temperatura máxima y no son precipitaciones, ya que el diseño específico de este parque se hizo pensado en el clima específico de Vene Santiago, que es un clima mediterráneo, y por lo tanto se usaron solamente como especies autóctonas o mediterráneas que tienen un bajo consumo hídrico, así que la observación es más como potenciar las capacidades que tienen ciertas especies a adaptarse, también es un camino como responsable a la recuperación del ambiente. Sí, sí, claro, tiene que ver en este mundo. Así que por si no lo conseguís es muy importante ver el parque. Pues no, no lo hago porque ya he estado aquí los días y hemos visto muchas cosas, pero creo que habrá que volver para verlo. Sí, sí, claramente. Sí. Yo quería hacer una aclaración respecto del parque Patagonia, porque, digamos, la red de parque, el sector de Pomalín es un sector que se ha mantenido a menos distinto, pero el parque Patagonia específicamente es una restauración, en un sitio que fue ganadero mucho y se hicieron, digamos, lo que pasa es que es una escala gigantesca, entonces las acciones tienen más que ver con operaciones de gran escala de retirar todos los cercos para que volvieran, digamos, los huemul, los huemulés, guanacos, etcétera, y también se hicieron plantaciones de semillas con amolientas y todo, o sea, hay, digamos, operaciones que se hicieron, o sea, digamos, como que, encoge los dos ámbitos que tú estás mencionando, ahí cuidémonos, pero igual, dado que nosotros ejecutados nos vamos a reencontrar en una situación seria, o no, claro, me refiero a cómo sea la ideología, cómo es que tenemos los humanos de los espacios, retiremos, retiremos, ¿no? Y aquí en el país se interesa, sí, estamos. Pero ahí se contadictos, pero no hace un todo. Vale, ah, mira, ¿qué es lo que se llama? Entonces, hay hacer un aporte desde la perspectiva de la geología, en contexto de lo que mencionaste en el tiempo de la biodiversidad y también se está trabajando con la biodiversidad y sé que están trabajando con personas de geología, entonces, de repente, la geología como que se omite un poco porque es como la parte abriótica lo que no está vivo, pero es importante considerarla porque da una perspectiva de la antigüedad de la tierra en el que uno deja de mirar solamente el suelo un poco más allá, sino que el paisaje, entonces, si en sus futuros trabajos pueden considerar también como lo geodiverso y el patrimonio geológico que tiene la tierra y sobre todo este país, yo creo que sería esta multidisciplinaridad que se está buscando. Genial, pues gracias. Bueno, muchas gracias, Donis, por su gran encenda y muchas gracias a todos ustedes por estar acá y haber generado una discusión tan, no sé, bien como contundente, así que, nada, los dejo invitados que quieren a ustedes a futuros además de los proyectos o ahí, no sé por qué sin contacto y nada, gracias al MAPA por la ayuda de la organización y a la Carola y a la Paula y a la Valoria por haber estado atentas en el proyecto. Eso, muchas gracias. Gracias. Gracias.